Dinos, Tortugas y familia, atención. Oye Dino, ¿los has reunido a todos? Así es, todos están aquí mi señor. Entonces bien hecho, buen trabajo. Amigos, que bueno que están reunidos aquí, porque debo comentarles algo importante. Hace unos días vencimos al jinete, perdimos a muchos de nuestros amigos, y aunque tratamos de recuperarlos y revivirlos, no pudimos. Pero eso no es lo peor. Lo peor es que me han llegado fuentes diciéndome que supuestamente el jinete no murió, que sigue ahí, merodeando por los mapas y haciendo de las suyas. No sé qué tan cierto sea, quiero que presten mucha atención, porque lo que les voy a preguntar es muy importante. No sé si puede que alguien se muera considerara un intention. Yo creo que el señor señor Ester es un maldito. Lo que tiene que ver es lo que no está triste. Merde, es posible que a un maldito. Lo que tiene que conseguir el rificio. ¡Sais! ¡Sais! Eso es! El señor Ester, el señor Ester en genuco. ¡Torzó Kero! ¡No! ¡Torzó Kero! El señor Ester, el señor Ester, tiene que vermelas. Help. El poderoso sería mejoratte hasta ahora. Recalaapa. Adios längros. ¡계alridgeper sport Ahahahahaha. ¡ceder al perte burador. ¡ prehíjese! ¡ fe patrons. ¡mil Mago de ups. ¡ si ó. ¡Kudoiwa! ¡Chama da! ¡Morocada! ¡Méido no miyaje ni sur nai! ¡Kudoiwa! ¡Chama da! ¡Oh, jinete! ¿A qué nos ha traído a la vida, mi señor? ¡Decepcionamos al diablo! ¡Lo siento! ¡No pudimos hacer más! ¡Nada Warning Up! ¡No hay que traerle a este dios! 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 ¡Pero no entendemos, mi señor! ¡¿De qué está hablando?! ¡Con la cabeza! ¡Nasimezo! ¡Nate se mete bien! ¡Es impresionante el poder que siento que corre por mis venas! Gracias por darnos mucho más poder del que teníamos No lo vamos a defβudar Eso se lo prometo Kingdom ¡Achí! ¡Si! Dino Pollo, ¿ha llegado alguien sospechoso a ti? La verdad no Dino, he estado recorriendo Bermuda y te puedo asegurar que aquí no ha pasado nada extraño Si, aquí todo estado super tranqui, super tranqui Dino, no te des mala vida por eso, nosotros ganamos, eso es todo No lo se, tengo un mal presentimiento, debo estar seguro Bodboni, ¿qué viste en Mar Electric? Creo que la bailarina tiene razón Dino, yo en Mar Electric no he visto nada fuera de lo común, todo en orden Es que siento que algo no anda bien, fue demasiado fácil la última vez que maté al jinete, parece extraño Tal vez lo extraño no está sucediendo aquí alias el Dino, deberíamos ir a averiguar en otros mapas, ¿conoces a alguien en otros mapas a quien podamos preguntarle? Oye Dino, ¿y por qué no visitas al anciano mi alma? ¿Acaso que le dieron piso o qué es lo que es el anciano mi loco? El guía tiene razón Dino, quizá el anciano sepa de algo, en cuanto a mí voy a volver a Calacari, me llevaré mis tortugas y voy a formar un nuevo ejército Dino Yo te apoyo, ¿cono? Entonces vuelve a Calacari Calacari no se puede quedar sin su protector, después de la muerte de Calavera, no queda nadie Entonces buena suerte, ¿cono? Llévate a las tortugas y si necesitas algo, solo avísame Cuenta con eso, alias el Dino Esto ha sido todo por hoy amigos, la reunión se acabó, en cuanto a ti Cobra, sígueme amigo Espera Dino, tengo algo que decirte, sobre lo del jinete, sé que tanto poder tenía y también dudo que haya muerto tan fácil Acompáñame Cobra, iremos donde el anciano, él debe saber Esta es su guarida Cobra, donde siempre regresa cada vez que muere ¿Cómo que cada vez que muere? Es decir, ¿tiene inmortalidad o algo así? Exactamente, vamos, debe estar ahí adentro, nunca sale ese anciano Uy, espera, ¿qué es eso? Ahí está, ¿qué está sonando? ¿Escuchas eso? Ah caray, ¿pero qué están viendo mis ojos? Este anime se está poniendo raro, ¿esto qué es? Madre mía Eh, creo que llegamos en un momento muy inadecuado Cobra Este anciano es un pervertido, qué asco, larguémonos de aquí No, 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 vente, vente, silencio, silencio, vamos a chismosear a ver qué está haciendo el anciano Ah, ¿pero qué carajos estará viendo? ¿Qué es eso? Este anime se salió de control, ¿pero qué? Ah, 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 ay no, ¿esto qué es? Oye anciano, ¿qué son esas porquerías? ¿Creíste que no te vería? No es lo que parece, alias el Dino, y quien quiera que seas, salgan de aquí, hablemos afuera De hecho, los estaba esperando, y sea que vienen, ahorrense sus comentarios, ustedes nunca vieron nada Sé que vienen a hablar sobre el jinete de guerra, y por cierto, ¿quién es tu amigo, Dino? Ah, es un viejo amigo, una larga historia, no te voy a aburrir con esas pendejadas Pero, ¿cómo sabías lo del jinete, anciano? Cuéntame No lo sé, alias el Dino, ¿estás seguro que este anciano decrépito puede saber algo? La verdad, dudo mucho que tenga información importante Claro que la tiene, él es el anciano, el rompeanos, tiene millones de años, solo habla, anciano He desarrollado una nueva habilidad, alias el Dino, no sé cómo, pero de la nada, llegó hacia mí El poder de ver visiones, y he visto una visión sobre ese jinete, trayendo a un ser aún más poderoso Y esta vez morían todos ¿Pero cómo que morían todos? ¿Estás seguro que esa visión es real? Porque nunca ha pasado algo que hayas visto aún Te lo dije, Dino, este anciano no sabe un carajo, perdemos nuestro tiempo, vamos a seguir buscando en los demás mapas por nuestra propia cuenta En cuanto a ti, muchas gracias, anciano, larguémonos de aquí Ay, ya tú cierre el ojete, y acompáñenme, se los demostraré, ahora No comprendo, señor, de qué tipo de ser celestial estamos hablando Lo que me parece impresionante, es que ustedes nunca hayan escuchado realmente del Sakura Realmente no, anciano, nunca había escuchado nada, es por eso que te consulto a ti La pregunta es, ¿debemos preocuparnos por ese Sakura? Todo lo que necesiten saber, está aquí Pero ya deje el misterio, anciano, subamos y dinos ahora mismo, ¿qué es lo que debemos saber? Tranquilo, Cobra, sé que se estarán preguntando, ¿por qué los he traído específicamente a este lugar? La verdad, sí, ¿qué es lo que encontraremos aquí? Eh, la verdad, nada, jajaja, quería hacerles caminar un rato, pero salgamos, les contaré todo Vaya, estúpido anciano decrépito Escúchenme bien, mucho antes de los jinetes existía el Sakura Cuenta la leyenda, que es el dios más poderoso de todos, se enfrentó a un centenar de dioses y a todos los ha destruido A todo planeta que llega, lo devasta con su katana suprema Así es, Dino, él es el legítimo portador de esa katana suprema, solo que cayó en manos del sensei, porque este Sakura decidió tomarse un respiro Pero ahora en mi visión, he visto que el jinete de guerra, como no murió, ha invocado al Sakura y todo su poder, pero aún no llegará Pero eso sí, debemos prepararnos, porque cuando llegue, va a destruirlo todo, y esta vez será para siempre Guau, entonces, sí debemos preocuparnos No si reciben el entrenamiento adecuado, se vuelven mucho más poderosos de lo que son ahora mismo Tu ultra instinto, no va a ser suficiente, pero si entrenas, podrás usarlo para derrotarlo Vaya, creí que con mi ultra instinto, podría derrotar a cualquier rival que se me ponga enfrente Pero si tú lo dices anciano, entonces así será maestro Aún me cuesta creer que este anciano pueda ver misiones, solamente tengo una duda ¿Cómo mejoraremos nuestro poder? ¿Y quién nos va a entrenar? La verdad, la pregunta me ofende, ja ja, cierren ese ojete y síganme mancos Yo les daré ese entrenamiento que necesitan para llegar a la gloria ¿De verdad le crees a ese anciano, alias el Dino? Por supuesto, Cobra, vamos, es momento de recibir el entrenamiento que nos llevará a nuestro máximo poder Hogar, dulce hogar, nada como regresar a tu casa, no lo creen tortugas Así es mi señor, aunque debemos forjar nuevamente nuestro imperio Eso no será ningún problema, aunque nos hayan quedado muy pocas tortugas, yo mismo me encargaré que nuestro ejército crezca Cuente con nosotros señor, para todo lo que necesite Saludos tortugas, su amo está de vuelta, díganme a qué se debe esta organización Esperaban que llegara o esperan a alguien más Señor, alguien llegó primero, está adentro y quiere hablar con usted ¿Y quién carajos entra a mi oficina sin mi auto? ¿Qué? Pero tú eres el destructor, ¿qué haces aquí? Me dejaron morir, jamás me revivieron, dime por qué Tratamos de revivirlos a todos, pero fue decisión de alias el Dino Entonces, ¿no estuviste involucrado? ¿Acaso crees que soy estúpido? ¿Sabes lo que tuve que pasar para salir de ese infierno? No lo sé, y no es mi problema Pero lo será ahora Toma, toma, toma Esperen, bajen sus armas tortugas, él es de los nuestros Connor tiene razón, aún soy de los suyos, pero estoy resentido con ustedes y los Dinos Sin embargo, vengo a ayudar Si realmente quieres ayudar, entonces levántame ahora ¡O mis tortugas no dudarán en matarte! ¡Así es, suéltalo! ¡Así es, suéltalo! ¡Así es, suéltalo! ¡Así es, suéltalo! ¡Está bien, tranquilos, tortuga! ¡Ya levántame! ¡Por cierto, te salió muy bien ese show, destructor! ¡Ja, ja, ja! ¡Gracias, Connor! ¡Tortugas, tranquilos, bajen sus armas! Por cierto, destructor, no te esperaba hasta mañana ¿Por qué viniste con tanta prisa? ¡Habla! Me enteré que el Sakura va a venir pronto Y tengo información muy valiosa Que te aseguro que te será de importancia Lo que tengas que decir, lo vamos a hablar en privado, destructor Por lo pronto, vamos a formar un ejército tan grande Que ningún Sakura y ningún jinete podrá derrotar No lo entiendo, señor ¿A quién acaba de invocar? No veo a nadie, jinete ¡Ay! ¡Cono Dio noため ni hatarrake! ¡Saa, Kisana no banda! ¡Coi! ¡Omae no banda, kaware! ¡Cono Dio no te dasuke o shiro! ¡Saa, cono Dio no chikara tonare! Yo lo seguiré hasta mi muerte Por el poder que me ha otorgado, jinete Donde usted camine, yo también caminaré, mi señor ¡Cono Dio no chikara tonare! ¡Cono Dio no te dasuke o shiro! ¡Yokaro! ¡Ja, ja, ja! ¡Yi daro! Kisama ni te o kasu koto ni naruto Pero no veo a nadie, jinete ¿Quién es el Sakura? ¡Hasí wa vasete morau zó! ¿Quién tiene la osadía De despertarme de mi largo sueño? Más vale que valga la pena ¡Esos malditos dinos! ¡Organicen un ejército! Voy a prepararme Y llegaré muy pronto ¡Joystar no queto! ¡Joystar no quetto a kyo un dokaraná! Sin la furi o shite damasite iru kamoshiro ¡Kanzen na ru todomen o sas! ¡Sólo! ¡Joseph Jostar no chió suため no! Usted sólo dé la orden, Jinete. Haremos lo necesario para que nuestro gran dios llegue a devastar este planeta de una vez por todas. ¡Torzó que no da! Yo sólo dori, Joseph no chió a Najim. ¡Cono nikutai ni chitsunish! Este planeta muy pronto dejará de existir, igual que todos aquellos quienes viven en él. ¡Habla ahora Destructor! ¿Qué es eso tan importante que tenías por decirme? ¿Y cómo fue que te enteraste sobre la llegada del Sakura? Para eso debemos ir a otro sitio, Connor. ¿Tienes algún vehículo para irnos? La pregunta me ofende, Destructor. Acompáñenme, Tortugas. Vamos a enseñarle al Destructor nuestro arsenal de vehículos. ¡Ah! Entonces tienes más de un vehículo, Connor. No dejas de sorprenderme. ¡Ja, ja, ja! ¡Muéstrame ahora! Aquí están. Toma el que quieras y conduce, porque no sé a qué sitio quieras llevarme, Destructor. ¡Enciendan los botones, Tortugas! ¡Andando, andando! Nos dirigimos ahora hacia un sitio desconocido. ¡Escolten a Connor y al Destructor! ¡Vigilen los laterales! ¡Mantengan la distancia! ¡Estén alertas! ¡Go, go! Tengo una duda, Destructor. ¿Cómo es que estás vivo? ¿Te hacíamos muerto todos? Es una larga historia. Te la contaré luego. No te quiero aburrir con esas estupideces. Lo importante es que estamos vivos ahora. Luchando por una causa. ¡Tortugas, mantenga la distancia! ¡Se están alejando mucho de Connor! ¡Mantengan la distancia! Entonces supongo que pronto tendremos tiempo para que me cuentes esa historia. Debe ser una gran historia. ¡Claro que lo es, Connor! ¡Es aquí hemos llegado! No entiendo qué tiene que ver este sitio. Sube ahora, Connor, que te lo contaré a ti y a todo tu ejército. Escuchen bien, Tortugas, lo que diré. ¿Cuál es el misterio? Dime ahora cómo supiste del Sakura. Es simple, Connor. Al Sakura también lo llaman el destructor de los mundos. Estuvo en el inframundo reclutando gente para su clan. Quien no quería, lo asesinaba. Y exactamente, ¿a quién reclutó para su clan? El Sensei Supremo. Un ser que puede transformarse. No lo conocía, pero estuve oculto. Mirando y escuchando su despiadado plan. Por suerte, no me vieron. También se unió el Hades. Luego de convencerlos, se los ha llevado. Afortunadamente, no me vieron. Y cuando trataron de huir en el portal, me colé y caí en Kalahari. La razón por la que aceptaron es simple. El enemigo de tu enemigo es tu amigo. Ahora irán a buscar a alias el Dino. Estoy ansioso por ver cuál técnica nueva podrás enseñarme. Aunque creo que con el Ultra Instinto puedo vencer a quien se me ponga enfrente, anciano. Te lo diré una vez más, Dino. Tienes mucha confianza en ti. Eso es bueno, pero no excedas tu confianza en un poder que aún no controlas. Estoy de acuerdo con el decrépito. Él nunca controla sus impulsos. Pero el no controlarlos, creo que eso es lo que me hace peligroso. ¿O no? Fue así que pude destruir al jinete. ¿O ya lo olvidaste? Lo que no puedo olvidar es que por poco me abandonas y me dejas morir junto a ese jinete. Sigues siendo el mismo Dino miedoso y cobarde al que conocí en mi primera guerra contigo. Para que puedan avanzar, primero deben resolver sus asuntos y problemas internos. Y para eso, se van a enfrentar el uno al otro y me mostrarán todo su poder. ¿De verdad crees que sea necesario, anciano? Sabes perfectamente que si uso mi Ultra Instinto, el Cobra no me podrá vencer. Entonces, si tan seguro estás, ¿entonces a qué le temes? Hazlo, Dino. Muéstrame lo que tienes. Ya escuchaste, Cobra. Ponte enfrente. Voy a tratar de darte suave, ¿oíste? Y tranquilo, que no te voy a hacer daño. Será solo un entrenamiento. El anciano tiene razón. Piensas que porque tienes el Ultra Instinto, podrás vencerme a mí y a cualquiera que se te ponga enfrente. Yo te demostraré lo contrario, Dino. ¿Eso es lo que crees? Entonces saca tu arma y demuéstrame qué es lo que tienes, Cobra. Créeme, Dino. Eso es lo que voy a hacer ahora mismo. Veo que tienen asuntos muy serios que resolver entre ustedes. ¡Inicien! Sé que querías esto desde hace mucho tiempo, Cobra. Querías vengarte de mí por lo que hice. Aún no lo has superado, ¿verdad? Si fuera yo quien te hubiese abandonado y ves a todos tus amigos morir por mi culpa, ¿qué sentirías? Entiendo, Cobra. Fue mi error y me disculpé contigo. Ya te salvé y estamos a mano. No seas estúpido. Fui yo quien te salvó de que el jinete te matara. Así que no te debo nada. Ya dejen sus estupideces y hagan sus poderes ahora. ¡Sáquenlo! ¡Ultra instinto! Te lo dije, Cobra. Con mi ultra instinto puedo destruir a quien se me ponga enfrente. Esto es todo. No lo creo, Dino. Cobra aún tiene más. ¡Levántalo y sigan ahora! ¿Ya escuchaste, Cobra? Él dice que tienes más. ¡Ja, ja, ja! Pues yo no lo creo. Si eso es lo que crees, entonces venga a comprobarlo tú mismo, Dino. ¡Lánzame todo lo que tienes! ¡Lo detendré con mi ultra instinto otra vez! ¡Fue suficiente! ¡Ultra instinto! ¡Pero cómo rayos hizo eso! ¿Qué fue eso? Te sorprendería lo que alguien con motivación puede hacer, Dino. Y eso no fue todo. Dino. 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 Anubis y el Supremo Sensei Acompáñame, quiero que me muestres cuál es el ejército que has reunido para mí Para poder llevar a cabo la destrucción de este estúpido planeta Sé que son débiles, pero servirán para limpiar basura Voy a necesitar que me pongas al día de quien nos enfrentamos exactamente, Inete ¿Y qué carajos fue lo que pasó en ese último ataque? ¿Cómo es que pudo detener mi ultra instinto, anciano? Es muy fácil de descifrar, Dino Últimamente te has vuelto arrogante y crees ser superior a todos, pues Cobra se las arregló para superarte Eh, concuerdo con el decrépito, ¿escuchaste alias el Dino? Te he superado, ja, ja, ja Ah, por favor, ¿de verdad eso crees que me has superado? Si ni siquiera usé todo mi poder, Cobra, lo sabes ¿Acaso me estás sugiriendo una revancha, Dino? Ja, 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 con gusto te la voy a dar Solo hay una forma de averiguarlo, ¿no lo creen? Pues ya saben qué tienen que hacer Ok, ok, ya veo qué está pasando aquí Ahora de repente soy peor que todos, pues les demostraré lo contrario, Cobra, ¡atácame! Esta vez no voy a meter mis golpes ni mis poderes contigo, alias el Dino Te voy a destruir solamente a un tiro para que veas la diferencia de nivel entre tú y yo ¿Crees que eres muy superior a mí? ¿Solamente porque pudiste detener el ultra instinto? Ja, ja, ja Es más, sin siquiera usar mi poder te puedo tumbar a un tiro, Cobra Si no te has dado cuenta, he mejorado mi velocidad Y es por eso que no me has podido siquiera dar un tiro al pecho, manco Así es, Dino Veo que Cobra está superando tus movimientos por mucho, ja, ja Hasta aquí llegaste, Cobra Creíste que no tenía un as bajo la manga Casi no me gusta detener el tiempo Porque honestamente, prefiero ganarlo en PvP limpio Pero este es un recurso que ni siquiera el ser más poderoso puede superar Así que hasta aquí llegaste, Cobra Una vez más, perdiste ¿Qué? ¿Pero cómo carajos te descongelaste del tiempo? No es posible, Cobra Te lo dije Alguien con motivación puede hacer lo que sea Te daré con mi ultra instinto al máximo Deténganse, deténganse Estoy recibiendo una visión No puede ser Logro ver Es el Sakura Ha llegado ya Y no solo eso Ha traído consigo al supremo sensei transformado Y Anubis No puede ser ¿Qué está pasando? Veo Veo al jinete Sentinelas Y al parecer están formando un ejército Para venir contra nosotros Están listos Hay que prepararnos cuanto antes Es peor de lo que esperaba No puede ser Dime en dónde fue la visión ¿Dónde los viste? Iré a derrotarlo de una vez por todas Están en el muelle de los Alpes Pero es arriesgado No estás listo todavía, Dino Iré por ellos Y los voy a destruir Usaré mi ultra instinto No tardaré en derrotarlos Pero el anciano tiene razón, Ayaceldino No sabes a qué te vas a enfrentar Haré esto con o sin su ayuda Abran paso Iré a destruir al Sakura Dino, no Espera No lo hagas, espera ¿Creen que no estoy listo para enfrentarlo? Les demostraré que puedo derrotar a cualquiera Te voy a enseñar algo en lo que hemos trabajado, Destructor Tortugas, vayan y busquen el arma secreta Se lo mostraremos al Destructor para que esté al tanto de todo La verdad me causa curiosidad, Connor ¿De qué arma estamos hablando exactamente? De aquella que aniquila a Thanos Ah, ah, eh, no es cierto Aquella que aniquilará al Sakura No entiendo ¿Cómo un arma tan simple podrá derrotar a un ser tan poderoso como lo es el Sakura? No es el arma la que destruye al Sakura Tortuga, muéstrale Cuando enfrentamos a la peste Dejaron una granada que disminuye el poder del rival Y nosotros la hemos mejorado Así es, Destructor, observa Ahora que hemos modificado esta granada No solamente va a disminuir el poder del rival Sino que todo el que esté dentro de esta aurora verde No podrá utilizar su poder contra nosotros Es increíble, ¿no lo crees? Ahora mismo estamos haciendo miles y miles de ellas Esto es impresionante La verdad puede funcionar para derrotarlo Sí, es impresionante lo que mis científicos han logrado Aún estamos perfeccionando la granada Ya entiendo Entonces la intención Es quitarle los poderes al Sakura Y una vez esté débil Atacarlo, ¿no? Exactamente Ese es el plan Una vez que fabriquemos tantas granadas como sean posible Atacaremos Entonces cuenten conmigo Porque cuando ustedes ataquen Yo los acompañaré a destruirlo Sigan looteando y prepárense para la guerra Muy pronto terminaré lo que inicié La destrucción de Garena Está muy cerca ¿Dónde está Sakura? Aparece que te voy a derrotar Soldados No se interpongan en mi camino Los destruiré en un instante Díganme ahora ¿Dónde está el Sakura? Si intentan algo Los asesinaré a todos ahora ¿El Sakura? Oigan, oigan Esa es el Dino A quien buscamos ¿Quieres saber dónde estás de verdad? Pues claro Está a tu izquierda Dino Gracias, Sapo Sakura He venido por ti Prepárate porque acabaré contigo Y con todos tus amigos Pero miren nada más Si es alias el Dino De verdad quieres enfrentarme Pues hazlo Tienes razón He venido a acabar con todos ustedes Ultra Instinto a mí Máximo Poder Vayan por él Tráiganmelo vivo Déjamelo a mí, señor ¡Muere! ¡Estúpido! ¡Muere! Impresionante Ve por él, perro ¿Qué haces, Mr. Tioji? Anubis Ve por él Muere Anubis Su poder es impresionante Muere Sakura Detérenlo Suficiente Hakai Ah, ¿pero qué? ¿Cómo carajo sigo aquí? Pero, pero, ¿qué fue eso, anciano? Es lo que te pasará Si vas a ese lugar tú solo Sin tener aún la preparación, Dino Pero, ¿cómo es posible, anciano? Se sintió tan real ¿Cómo pusiste tú eso en mi mente? Se supone que tú nada más Ves visiones Más no controlas mi mente Eso fue impresionante, anciano ¿Acaso tú puedes ver el futuro? No puedo ver el futuro Solo tengo visiones del futuro Y puedo mostrársela a quien yo quiera Y si es así, ¿por qué simplemente no nos muestras lo que va a pasar y así lo evitamos, anciano? Presta atención, Dino Esta fue tu visión Y este será tu futuro al enfrentarte al Sakura Pero no puedo mostrarles más visiones Porque si te digo lo que pasa Ya no va a pasar Es por eso que deben confiar en mí, Dino Acompáñenme Es hora de ir a Kalahari Para preparar a Connor Y atacar todos al tiempo Está bien, iremos a Kalahari Pero sigo sin entender Gracias a tu visión Evité mi muerte Pueden servirnos de mucho, anciano Creo que el anciano se refiere a algo más que eso, Dino Cobra tiene razón Solamente tienen que depositar su confianza en mí Y yo sabré qué hacer con mis visiones Para acabar con todos Dentro de muy poco estaremos listos y atacaremos Yo también tengo un ejército, Connor Si justas, puedo llevarte a él Unamos fuerzas Y así podremos atacar juntos Tendremos un ejército más grande Y porque hasta ahora me lo dices, Destructor Esa ayuda pudiste haberme lo dicho desde un principio Bueno, no importa Lo importante es que uniremos fuerzas Así es, Connor Por lo pronto Dile a tu ejército que siga fabricando esas granadas Para acabar con el Sakura Y todos sus aliados Eso, déjamelo a mí Tortuga heroica Acércate Reúna a todos mis hombres Hay algo que debo decir Como usted ordene, mi señor Acompáñenme Los reuniré a todos aquí en el centro de puesto de control ¿Escucharon? ¡Reúnanse ahora! ¡Venga! Atención Tortugas Destructor será nuestro nuevo aliado Quiero que lo traten como tal Iré con él a buscar su ejército Uniremos fuerzas para enfrentar al Sakura Y todo aquel que quiera destruir nuestro mapa Regresaré pronto Es importante que sigan fabricando más de esas granadas Para poder destruir al Sakura No pierdan el objetivo amigos ¡Háganlo! La Tortuga heroica se quedará a cargo ¡Obedezcanlo! Y habrá paso Y habrá paso Es hora de irnos Buen trabajo Tortugas ¡Siguen haciendo lo que mejor hacen amigos! ¡Estoy seguro que con la ayuda de su ejército ¡Ganaremos! ¡Es aquí Connor! ¡Es aquí Connor! ¡Donde he estado armando mi ejército desde un principio! ¡Acompáñame! ¡Soldado heroico! ¡He traído a un aliado Connor! ¡Dime dónde está el resto de mi ejército! ¡Oh! ¡Oh! ¡El resto de su ejército! ¡Claro señor destructor! ¡Acompáñame Connor! ¡Es por aquí! ¡Aquí está mi ejército Connor! ¡Es aquí! Veo que has traído a alguien justo como te lo ordené destructor ¿Y quién es este? ¿Pero qué demonios está pasando aquí? Veo al jinete, al supremo sensei, a sentinelas ¿Qué rayos hiciste? ¡Menga Naste! ¡Diosos! 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 No tengas miedo porque no he venido a asesinarte He venido a esclavizar a todo el mapa de Garena Iniciando por ti Será un buen inicio señor Porque este es el rey de Kalahari Al tenerlo a él tendremos todo su ejército Y además están preparando unas granadas especiales que supuestamente lo van a vencer a usted Sakura ¿Sabes qué destructor? Eres un desgraciado Pero yo no me voy a quedar aquí en esta mentira Me largaré con mi ejército Y me las vas a pagar destructor Me largo de aquí ¡Me las pagarán todo! No irás a ningún lado ¡Hakai! ¡Hakai! Nuestro plan empezó a cobrar vida Así que prepárense Mataremos a todos Por fin hemos llegado a este asqueroso mapa Pronto será destruido Sakura Sakura Ellos aún confían en mí Permítame acercarme primero Para que me digan en qué lugar tienen las granadas No tengo mucha paciencia Te daré cinco minutos Gracias Sakura No lo defraudaré mi señor Tortuga Heroica ¿Cómo estás? Connor me ha enviado a buscar las granadas Con las que vamos a vencer al Sakura Para que mi ejército también fabrique mucho más Oh destructor Qué sorpresa verte por aquí Tan rápido Dime algo ¿Por qué Connor no vino contigo a buscarla? Ah Para no perder el tiempo Se quedó con mi ejército entrenándolos Mientras yo venía por esto Prepárense para atacar Este inútil de destructor No va a conseguir nada Así que saquen sus armas soldados De casualidad ¿Sabes si Connor te dijo que sacáramos Todas las granadas del cuartel general? Así es Qué curioso Porque las granadas nunca han estado en ese cuartel Oh, heroico No ¿Estás seguro de eso? Ja 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 ju Tortugas saquen sus armas Debemos atacar ¡Destructor es un traidor! Volvió sin Connor Vamos ¡Vamos! ¡Ataquenlo! 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 ¡Catúrenlo! Destruyanlo todo, hijos míos Ahora ¡No! Ustedes vengan conmigo Destruyanme, hijos Y a todas las tortugas que se les atraviesen el camino No queremos ninguna tortuga viva ¡Destruyanos! A decir verdad Extrañaba pasearme por estas guerras El sangre derramada ¡Toma, toma, toma! ¿A dónde crees que vas? ¡Roden a las tortugas! ¡Busquen esas granadas! ¡Rápido! ¡No creas que te saldrás con la tuya, Solavo! ¡No te escaparás de mí! ¡Toma, toma, toma! Y así es como empieza la esclavitud Vaya, miren Están usando las granadas que me vencerán ¡Ah! Debo salir de esta aurora verde De verdad que sí debilita todo mi poder ¡Hablen ahora dónde están las granadas, tortugas! ¡Sean fuertes, tortugas! ¡Déle con todo! ¡Toma, toma, toma! ¡Alguien que esté cerca de la parte sureste! ¡Necesito apoyo! ¡Voy al camino, tortugas! ¡Copiado, copiado! ¡Tú no irás a ningún lado! ¡Toma, toma! ¡Resiste! ¡Voy al camino! ¿A dónde estás? ¡Éntrale! ¡Vente! ¡Aquí estoy! ¡Eres tú! ¡Toma, toma, toma! ¡Va al piso! ¡Cuidado! ¡Tienen MP40! ¡Ayuda! ¡Rally MP! ¿De verdad creen que confíes en la ubicación de las granadas? Porque la verdad se me está agotando la paciencia ¡Usted solo ve la orden, Sakura! ¡Y nosotros mismos nos encargaremos de que hablen! ¡Carajo! ¡Son demasiados! ¡Ni siquiera sé a quién le estoy disparando! ¡Centinelas! ¡Encárguese de esto! ¡Ahora! Como usted ordene Sakura, vamos, 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 aumenta tu poder A partir de ahora van a morir uno por uno Así que díganme dónde están esas granadas legendarias Y los dejaremos vivir ¡No le tiramos su carajo! Entonces van a morir todo ¡Esto es el enemigo de este pecado! ¡No se puede hacer que no se despegue a este pecado de este pecado de este pecado! ¡No se puede hacer que no se despegue a este pecado de este pecado! ¡Aquí está con tirador! ¡Date en el blanco! ¡Ginete! ¡Mata a tantos como puedas ahora! ¡Tenga cuidado! ¡No se apaguen de arriba! ¡Cuidado! ¡Carajo! ¡Esto se está poniendo intenso! ¡Ya fue suficiente! ¡O me dicen ahora o los asesinos! Estás rodeado, sea quien seas, baja tus armas y entrégate ahora O abriremos fuego y lamentarás el día en que te metiste con nosotros Mi propósito es equilibrar el universo Y para que eso pase, debo poner la basura en su lugar Deben tomar una decisión, o ser parte de la esclavitud Y obedecerme, o ser basura y ser liquidados por mi mano Si optan por ser basura, entonces lo serán Aquí la única basura eres tú y morirás, ¡disparen! Ustedes son más estúpidos de lo que creí Hakai Rueguen por sus almas tortugas Porque ni siquiera su dios los salvará Se los advertí Levanten al heroico Muéstrame dónde están las granadas y te dejaré vivir Sobre los demás Mátenlos a todos ¡Disparen! ¡Toma, toma, 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 toma! ¡Ah, señor! Llevame ahora Y más te vale que no te andes con rodeos No tengo tiempo Es verdad, el Sakura no se anda con rodeos, heroico Date prisa ¿Y qué rayos es este lugar? ¿Acaso está en esa máquina, heroico? Señor, al parecer tiene las granadas en el segundo piso, Sakura Entonces echaré un vistazo Veamos Vaya De verdad Esas eran las granadas Que iban a quitarme todo mi poder A un verdadero dios como yo Como una simple estupidez Puede siquiera hacerle daño Eso mismo pensé yo también, Sakura Es imposible Te equivocas, traidor Porque estas granadas vienen de los jinetes No seas ridículo, heroico Déjame verlas Yo solamente puedo ver Basura espacial No significan nada, manco Si tan seguro está Que no significan nada Y que no pueden hacerle daño Déjelas aquí ¿Saben qué? Destruyan toda esa porquería No tengo tiempo que perder Mucho menos con esa tortuga Mátenlo Todo aquel que se niegue A servirme como mi esclavo Entonces debe ser ejecutado Vámonos de aquí Seguramente Connor debe tener ya información sobre ese Sakura Esperen, esperen ¿Qué? ¿Pero qué es eso? ¿El jinete? ¿Qué destructor? ¿Qué es eso? Tú debes ser alias el Dino ¿Viniste a buscar a Connor? Pues déjame decirte Que has llegado tarde Está muerto ¿Pero cómo que he muerto? ¿Quién diablos te crees que eres tú? Insignificante Supongo que eres el tal Sakura No me he presentado contigo aún Soy el Sakura El dios de dioses Así es Es de quien te hablé Y quien he visto en mis visiones, Dino Siento un poder impresionante que emana desde el Sakura Nunca antes había sentido un ki tan poderoso Alias el Dino No te esperaba Pero has llegado tarde ¡Acabaré con todos ustedes! ¡Au no! ¿Qué? ¿Pero a dónde han ido? Se escaparon Pero qué cobarde Sakura, jinete y destructor Los haré pagar por lo que hicieron Anciano Si ese es el Sakura Un ser supuestamente tan poderoso ¿Por qué no me enfrentó Y huyó de mí? No lo sé, Dino Pero algo debe estar tramando Ese dios Nunca huye de las peleas Sea lo que sea Hay que averiguar Qué es lo que está tramando Para poder detenerlo antes de que sea tarde ¡Ay! ¿Qué es esto? ¡Ah! ¡Una visión! ¡Ah! ¡Ah! ¿Pero qué veo? Es el Supremo Sensei Está atacando Está atacando a Bot Bunny Con un ejército Veo al guía y la bailarina Están Están tirados ¡Ah! Pero muestra Muestra la visión Muestra Miren, miren El perro está atacando Clock Tower Ahí, ahí Está el guía y la bailarina En el piso Al parecer Al parecer Los ha derrotado ¿Y qué hace Bot Bunny? Ahí está Ahí está Lo derrotó también ¿Pero qué? Lo va a rematar No Ah! Y veo Miren Es Connor Está vivo Encerrado en algún sitio No lo mataron Como no los hicieron ver Hay algo muy raro En todo esto, anciano Si esto es cierto Entonces debemos actuar rápido Entonces prepárense Iremos a Bermuda Si el supremo sensei transformado Va a atacar Clock Tower Debemos ir a acabar con él Si quieres ir allá Debemos ir de inmediato Porque las visiones muestran Lo que está a punto de pasar Pero esto no pasará Porque llegaremos antes Y lo mataremos ¿Pero qué es esto? ¡Los atacan! ¡Los atacan! Oiga, yo tengo un mal presentimiento Mi loco Desde que se fue el Dino No se ha reportado ni nada Y entonces ¿Qué vamos a hacer? No nos podemos quedar aquí Estamos corriendo peligro Ay, por favor Escúchame bien, estúpido guía Si vas a seguir cagándote los pantalones Me haces el favor Y te largas de aquí Porque esto no es para cobardes Nos dieron una orden Y tenemos que cumplir la nene Pero sí es raro, bailarina Que el Dino no haya regresado Me preocupa un poco Esperaremos un rato más Y si no regresa Iremos a buscarlo Para ver qué ha pasado ¡No puede ser! ¡Nos atacan! ¡Nos atacan! ¡El fin del mundo está cerca! ¡Está cerca! ¡Avisen a todos! ¡Aquí venganza el arma! ¡Vamos a morir! ¡Oigan, oigan! ¡Nos atacan! ¡Nos atacan allá abajo! ¡Aguro! ¡Todo normal! ¡Tikora que aafurete queulzo! ¡Ima made no watashi to onaji da tomoumunga yo! ¡Kono chikora! ¡Oh sí! ¡En serio nos están atacando! ¡Oigan todos! ¡Estamos en guerra! ¡Salgan! ¡Nos atacan! ¡Denle a piso! ¡Avisi! ¡Toma, toma, toma! ¡Oye, oye! ¡Bailarina! ¡Pero a mí no! ¡No seas torpe! ¡A mí no! ¡A mí no me daño! ¡Toma! ¡A mí no me daño! ¡Lacu ni shite ya! ¡Omo y shi rasete ya! ¡Saa! ¡Auvar ni shio ka! ¡Sabía que algo raro estaba pasando! ¡¿Cómo que el Supremo Sensei sigue vivo?! ¡Ya te habíamos derrotado una vez! ¿Has venido a qué? ¿A morir nuevamente? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Lacu ni shite ya! ¡Omo y shi rasete ya! ¡Saa! ¡Omo y shio ka! ¡Kissi on! ¡Uke tori! ¿Y qué les hace pensar que van a poder derrotar al conejo insano? ¡Oh, sí! ¡Ja, ja, ja! ¡No podrá! ¡No venimos a matarte, Bot Bunny! ¡Ríndete ahora! ¡Estás rodeado! ¡Venimos a esclavizarte! ¡Ese es nuestro plan! ¡Ja, ja, ja! ¡Ríndete! ¿A dónde crees que vas, estúpido? ¡Toma, toma, toma, toma! ¿A dónde crees que vas? ¡Oye, deja de ponerme esas paredes! ¿Acaso qué? ¿Eres manco? ¡Ven! ¡Étrale, étrale! ¡Atención a todos los dinos! ¡Tenemos sujetos! ¡Estoy identificado en la parte de abajo del Clock Tower! ¡Necesitamos apoyo! ¡Copiado, copiado! ¡Voy con una escuadra de Diamante 4! ¡Preparen la MP40 y Diamante la mira! ¡Nunca lograrán derrotarme! ¡Toma, toma, toma! ¡Ah, ah, ah! ¡Oye, tú, mi perro! ¡Ya te comiste el concentrado! ¡Que mi alma! ¡Que lo que es, mi pana! ¡Ves aquí que no vas a poder conmigo! ¡Porque tú sabes que yo aquí yo soy el que te voy a dar piso! ¿Por qué me cierras con paredes? ¿Acaso no sabes beberpear? ¿Cuál es el miedo que tienes? ¡Libera a Bedesto y veamos quién es quién! ¡Toma, toma, 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 toma! ¡Use de aquí, perro! ¡Use, use! ¡Te voy a tirar una piedra invisible! ¿Acaso no te cansas de fastidiar tanto? ¡Lárgate de aquí, perro sarnoso! ¡Uy, use, use! ¡Anda pa' allá, anda pa' allá, bobo! ¡Aquí casco de rojo con la garita! ¡Derrotando a todos los objetivos! ¡Nadie puede verme! ¡Estoy bien camuflado! ¡Avance, avance! ¡Ah, ah! ¡Me dieron! ¡Hasta la vista! ¡Mundo cobre! ¡Avance! ¡Chikora va afurete called! ¡Ima'an ma'deno watashi t'onarii dat omoo! ¡Guía, lánzale tu poder! ¡Guía, lánzale tu poder! ¡VAMOS A DETENER A ESTE ESTÚPIDO BEY! ¡Amento decirte lo bailarina, pero no puedo hacer nada! ¡No le puedo lanzar mi poder! ¡Porque este tipo de muchísimo más poderos suje yo! ¡No le haría nada no! ¡Susamajii power va a furete called! ¡ONKIDE! ¡Ka Kaka Kyo! ¡Ka Kiba Bailarina! ¡Corre! ¡Corre! ¡Corre bailarina! ¡Me está dando! ¡Me está dando! ¡Corre! ¡Corre! ¡Ay! 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 ¡Miradio! ¡Miradio! ¡Cono chikura! ¡Kini tozo! ¡Watashi o matasero! ¡No! ¡No lo haga mi perro! ¡No lo haga él! ¡No! ¡No! ¡AMIGOOOOOO! ¡Miradio! 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 ¡Vete al carajo! ¡Tú me las pagarás, perro! ¡Ven, que esperas! ¡Miradio! ¡Miradio! ¡Te enviaré al infierno! ¡Que es donde perteneces! ¡Jamás debiste salir de allí! ¡Miradio! 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 ¡No! ¡No! ¡ Por qué! ¡Vivente ahora, perro! ¡No! ¡Ah! ¡Llegamos tarde! ¡No lo hicieron! ¡Ahora seré yo! ¡Quién estrené a Bot Bonnie! Amigos, el Supremo Sensei estuvo aquí. Asesinó a la bailarina y también al guía. Estuvo a punto de matarme, pero llegó el brujo y lo mató. Dudo mucho que el brujo haya matado al Supremo Sensei, porque según la leyenda, que si el brujo mata, dejará de ser un dios. El anciano tiene razón. Es por eso que envía a otro lugar del mundo, al Supremo Sensei, para salvar la vida de Bot Bonnie. Tú me disculparás mi ignorancia. No tengo idea quién eres, brujo. Pero, ¿cómo te enteraste que Bot Bonnie estaba en peligro y viniste por él? Es una larga historia, Cobra. Resulta que el brujo fue quien otorgó poderes a Bot Bonnie. Hay una ligera conexión entre ellos dos. Seguramente Bot Bonnie emitió un llamado sin darse cuenta y el brujo vino. No lo sé. No estoy seguro de haber emitido un llamado. Lo importante es que, bueno, llegó a tiempo y ahora estoy vivo. Bot Bonnie, es hora de irnos. Debo prepararte para el Sakura. ¡Eres Supremo Sensei! ¡Ah, para que le juro! ¿Pero qué? ¿Qué? ¿Y dónde está el perro? ¿Qué se hizo el perro, Bot Bonnie? ¡Dino Pollo! ¡Estás vivo! El Supremo Sensei asesinó a la bailarina y al guía. El brujo llegó a tiempo para rescatarme, pero tú no. ¡No puede ser! ¡Mató a la bailarina y al guía! Entonces, ¿y ahora qué vamos a hacer? Supongo que el brujo puede traerlos de vuelta, ¿no? No quiero perder a mis amigos. Para que el brujo pueda revivir a alguien, debe tener un propósito en la vida. De lo contrario, no podrán volver a este mundo, Dinopollo. Lo siento. Bueno, amigos, los dejo entonces. Al parecer, tengo una cita con el brujo. Me va a entrenar para el Sakura. ¡Oh, sí! Espero que estés listo, Bot Bonnie, porque mi entrenamiento será legendario. Entonces, ¿qué estamos esperando? ¡Nos vemos luego, amigos! ¡Oh, sí! Es aquí donde serás entrenado, en el Santuario de los Sensei. No lo entiendo. Ya había estado aquí antes, brujo. ¿Por qué exactamente debo ser entrenado en este sitio? Porque es aquí donde obtuvieron su máximo poder. Así como tú también debes lograrlo, Bot Bonnie. Entonces, ¿aquí es donde me vas a entrenar? Pues estoy ansioso. Iré al puesto de batalla. Te espero aquí en el campo, brujo. Entonces, ¿por dónde empezamos? No precisamente seré yo quien te entrene, Bot Bonnie. Tendrás a alguien más que lo hará por mí. Entonces, no entiendo. ¿Quién va a entrenarme? ¿Eh? ¿Pero qué? ¿Qué? ¿Pero qué diablos? Él es el rompecráneo. Entonces, tú serás la basura quien entrene hoy. ¡Oh, presumido! ¡Me agrada! ¿Por dónde iniciamos? Primero voy a romper tu cráneo en mil pedazos. Y luego haré que te los comas con una cuchara. Si puedes vencer, Bot Bonnie, estarás listo para el Sákura. Entonces, ¿qué esperas, rompecráneos? ¡Aquí estoy! Una basura como tú jamás estará lista. ¿Eso crees? Entonces te voy a derrotar a ti. Y le demostraré al brujo que puedo derrotar al Sákura. ¡El Sákura no es cualquier rival! ¡Hablas como si lo conocieras! ¿Por lo menos tienes idea del poder del Sákura? ¡Mi poder está acá y al mismo nivel que el del Sákura! ¡Oh, sí! ¡Ja, ja, ja! ¡No seas ridículo! ¡No has podido conmigo! ¡Cierra la boca! ¡Ah! 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 ¡Pero qué inútil! ¡Ah! ¡Me agarraste por sorpresa! ¡No pude ver tu ataque! ¡Ah! ¡Recoge tu basura! ¡Bot Bonnie! ¡Estás peor de lo que creí! ¡Qué has hecho con el poder que te di! ¡Brujo! ¡Lo siento! ¡He dejado de entrenar! ¡No sé qué hacer con este poder! ¡¿Qué hago?! ¡Usta a tu máximo poder! ¡No lo contestas! ¡No entiendo por qué me pones a pelear con una basura como esta, brujo! ¿A quién le llamas basura, Rompecranos? ¿Quieres ver cuál es mi verdadero poder? ¡Pero tú no tienes poder con esto! ¡Le demostraré al brujo que con mi máximo poder puedo vencerte! ¡Entonces muéstrame qué es lo que tienes! ¡Ya! ¡Pero no vuelvo a un imácilo poder! ¡Muere! ¿Qué qué? ¿Y a dónde fue? ¿Dónde está? ¡Detrás de mí! ¡Nunca podrás despechar al Sakura con ese poder! ¡Levántate vos, Bonnie! ¡Voy a despertar ese poder oculto en ti! ¡No lo de servicio! ¡Aaah! 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 ¡Qué qué es este poder impresionante! ¡Aaah! ¡Acabemos con esta estupidez de una vez por todas! ¡Saquen a Connor de allí! ¡Lo quiero frente a mí! ¡Táiganlo ahora al puente! ¡Necesito poner la basura en su lugar! ¡Hay que poner en orden todo esto! ¡Connor! ¡Levántate y ponte frente a mí! ¿Qué carajos quieres de mí, Sakura? ¿Por qué no me matas de una vez por todas? ¿Dónde está mi ejército, Sakura? ¡Tu ejército está muerto! ¡No sirve de nada! ¡Pero tú sí! ¡Así es, mi querido amigo! ¡Resulta que el Sakura tiene un propósito contigo! ¡Por alguna razón! ¡Ve algo en ti que nosotros no! ¡Así que aprovecha esta oportunidad inútil! ¡Tú no me vuelvas a dirigir la palabra, Dragnor! ¡A ti, Connor! ¡Te daré más poder del que has tenido nunca! ¡Y tú vas a traicionar a tus amigos! ¡Y ¡A Como se do ordene, mi Dios! ¡á partir de ahora! ¡Tú trabajarás para mí! 있는 tú ¡¡L гол es impresionante! ¿que necesitas de mi Sakura? Por lo pronto, quédate aquí. Luego te daré más detalles de tu misión. En cuanto a ti, Anobis y Destructor, acompáñenme. Necesito que formen un ejército en centro de comando, porque la guerra está por llegar. ¡Es el camino de Joseph Joestar para que se deshacen el camino de la vida! ¡No se puede hacer que no se deshacen de este pecho de este pecho de este pecho! ¡No se puede hacer que no se deshacen de este pecho! ¡Ginete! Contigo tengo algo especial por hacer, así que vas a acompañarme ahora. ¡Sinigamis también van a defender este pecho! Mientras Anobis y Destructor van a centro de comando, tú te quedarás aquí en milicia a formar un ejército. ¡No se debe hacer que también se deshacen de este pecho! ¿Ve quiere verlo? Que poder delorte de todo mundo se deshacen de este pecho. ¡Esoissimo! Recuerda el plan, Jimilte. Ustedes vayan. Debo ir a hacer algo antes para por fin poder llevar a cabo el plan que desde un principio he tenido. Siento una presencia muy grande en Remasterizada. ¿Dónde estás, brujo? Puedes correr, pero no te puedes esconder de mí. Pero, ¿pero qué es esto? Un poder impresionante. Está entrenando un nuevo sustituto. Aquí estás. Iré por ti antes que sea demasiado tarde. ¿Crees que ese sujeto podrá derrotarme? ¡No tienes ni idea! Brujo, ¿y de verdad crees que ya estoy listo para enfrentarme al Sakura? Aún no, Botboni. Pero lo estarás pronto. ¿De verdad piensas que ese sujeto llamado Botboni podrá enfrentarse ante el gran dios Sakura? Es ridículo, brujo. No has cambiado. ¿Pero qué diablos, Sakura? ¿Qué demonios haces aquí? Te prohibimos la entrada a este mundo por una razón. ¿Qué? ¿Pero ese es el Sakura? ¡Vamos a derrotarlo juntos! ¡Estoy listo, brujo! ¡Huye de aquí! ¡No preguntes por qué! ¡Sálvate, Botboni! ¿Pero por qué, brujo? ¡Ah! ¡Me iré de aquí! ¡Pero no te quiero dejar, brujo! Han pasado muchos años desde la última vez. Tus deseos siempre fueron crueles, Sakura. Es por eso que las tropas de inframundo te encerramos. No sé cómo pudiste escapar. No seas estúpido. Tú y yo éramos los dioses más poderosos. Pero me encerraste. Porque viste que te había superado en poder. El mundo cree que eres el vuelo. El mundo solo recuerda a los planetas que destruiste. Y de mí solo recuerda a los que salvé. Así como salvaré a este de ti. No tienes ni idea del poder que tengo ahora, brujo. Me he vuelto aún más poderoso que antes. Y además, no vengo a asesinarte. Vengo por ti. Si crees que tienes la mínima posibilidad de derrotarme. Entonces ríndete porque no podrás. Tantos años tratando de salir de ese agujero en el que me metiste. Me ha hecho odiarte. Pero matarte no sería un castigo. ¿De verdad crees que vas a castigarme? Tu poder no supera al mío, Sakura. ¿De verdad eso piensas? Entonces pruébalo. Usa la técnica que usaste para encerrarme antes. Te estaré esperando. ¡No! ¡Inframundo allí! ¡Acaigo! ¿Ves como una técnica tan poderosa tuya? ¿Puedo deshacerla de una forma tan simple? No importa que hayas descubierto la forma de evadir mi poder, no podrás escaparte de todo. ¡No eres más que una simple basura, brujo! ¡Hazlo! ¡Acaigo! ¡Inframundo infernal! ¡Acaigo! ¡Acaigo! Debo reconocer que no estuvo nada mal. Levantaste el polvo. Debo felicitarte, brujo. Has mejorado tu técnica. ¿Pero cómo es posible que hayas podido evadir esta técnica? ¡No te hizo nada! ¡Es una de mis más poderosas! Estoy seguro que eso no es todo lo que tienes. Dame con todo, porque si eso era, estoy decepcionado, brujo. ¡Hasta aquí llegaste, Sakura! Entonces hazlo. ¡Vale tu vida! ¡Vale tu vida! ¡Vale tu vida! ¡Vale tu vida! ¡Ah! Esa no me lo esperaba... ...brujo, ¿qué hiciste? ¡Ah! ¡No! ¡Ah! ¡Ah! Hay técnicas de mí que aún no conoces, Sakura Es mejor que te rindas ahora Tu propuesta es interesante, pero la verdad prefiero otra cosa ¡Ciasta! Caíste en la trampa, brujo Desgastaste mucho tu poder Y gracias a eso, te pudimos controlar Es mi turno Antes de controlar tu mente y que trabajes para mí ¿Tienes algo que decir, brujo? No lo vi, venida Pero no te saldrán con la tuya ¿Pero de qué hablas? Si ya me salí con la mía Te quería a ti desde un principio Y ahora tú eres mío Tu mente es mía Que los espíritus del infrabundo vengan a mí una vez más Eso fue, estúpido brujo Ahora sufrirás ¿Qué? ¿Vencieron al brujo? ¡No puede ser! ¡Debo ir a avisar a todos! ¡Ni el brujo pudo con el Sakura! ¡Oh, no! ¡Ven a mí, Hakai! ¡No! ¡Estoy a sus órdenes! ¡Mi amo Sakura! ¿Por qué estás tan seguro Que con el nivel que tenemos ahora mismo Cobra y yo, anciano No podremos vencer al Sakura? ¿Tan poderoso crees que es? Yo creo que el anciano no nos está diciendo todo Alguna verdad nos debe estar ocultando Pero lo que estoy seguro Es que hace lo correcto La cabra tiene razón Si quieren vencer al Sakura Deben confiar en mí Y hacer todo lo que les diga De momento, hagan su entrenamiento junto a estos Dinos Den todo de sí Y superen sus propios límites Créanme cuando les digo Que aún no han llegado a su máximo nivel Pueden derrotar al Sakura Pero deben creer en ustedes mismos Está bien, creeré en ti, anciano Ya escucharon, Dinos No sé qué tanto puede ayudarnos El que ustedes entrenen conmigo Pero... Hagamos el intento Denme con todo Y mátenme No se limiten Denos con todo, Dinos Porque nosotros no vamos a medir nuestros golpes como ustedes Demuestren de qué están hechos Dime algo, anciano ¿De qué sirve entrenar con estos Dinos Y son mucho más débiles que nosotros? Deberíamos entrenar con alguien Que sea mucho más poderoso ¿No lo crees? Si crees que eres más poderoso Que todos juntos Entonces, demuestra lo digo ¡Ultra Instinto, amigo! ¿Lo ves, anciano? No aguantaron ni siquiera mi Ultra Instinto Fue sencillo Ya lo sabía Pero debes saber controlar tus movimientos Cuando tienes mucha gente ¡Ay, amigos! ¡Amigos! ¡Tengo algo que contarles! ¡El Brujo! ¡El Sakura! ¡Lo vi! ¡Lo vi! ¡Lo vi! ¡Lo vi! ¡Lo vi! ¡Cálmate, cálmate! ¿Qué rayos haces aquí? ¿No estabas entrenando con el Brujo? ¿Por qué estás así? Estuve entrenando con el Brujo El entrenamiento iba bien De repente, llegó el Sakura Y se lo llevó ¿No se supone que el Brujo era invencible? ¿O algo parecido? ¡Ah, carajos! ¡Ya empezó todo! ¡Esto tengo que verlo! ¡Veo al jinete! Al parecer, el Brujo había derrotado al Sakura Cuando el jinete lo pudo congelar El Sakura se recuperó Cayó en la trampa Y controló su mente ¡Ah, ah! ¿Qué es esto? ¡Ah, ah! ¡Es, es Anubis! Anubis ha formado un ejército en los Alpes Los está entrenando Para poder venir a rucharlos Pero debemos evitarlo, alias Eldino Acompáñame a los Alpes Y derrotemos a Anubis antes que sea tarde ¡Botoni, quédate con Cobra! Estoy de acuerdo Quédense ustedes aquí Detendremos esto antes que sea tarde Espero que no te equivoques, anciano ¿Ahora puedes verlo? Ah, sí Deja de presumir, anciano Pero no veo a Anubis Seguramente están tramando algo Oye tú, soldado negro Dile a Anubis Que ha venido a verlo un viejo amigo Ahora Dile quién ha venido a buscarlo Es el anciano Rompeanos Y alias Eldino Lo tengo en la mira Usted solo de la orden, señor Y le disparo en la cabeza el francazo No lo resistirán ¡Ja, ja, ja, ja! Le disparo De la orden No cometan esa estupidez de dispararme Vayan a decirle a Anubis Que estoy aquí O usaré todo mi poder contra ustedes Y lo lamentarán ¡Ja, ja, ja, ja! No seas ridículo, Dino Quien va a lamentar de haber venido aquí Sin un ejército eres tú Pero ya te lo llamo Entonces date prisa Porque la verdad No tengo todo el día Claro que lo tienes Y eres inmortal Así es verdad, Dino Pero es bueno, rápido Anubis, destructor Afuera están unos tipos Y que alias Eldino Y anciano que quieren verlo No puede ser posible Vaya, pero qué sorpresa El más capo Y el más caporonga No los esperaba aquí Pero gracias por venir a su propia tumba Es un honor encontrarme nuevamente contigo Alias el traidor ¡Ja, ja, ja! Nos enteramos que estaban formando un ejército para atacarnos Pero se nos ocurrió una mejor idea Únanse a nosotros Y pensamos juntos al Sakura Traigo algo para ti, Anubis Que a lo mejor te convenza de unirte a nosotros Mira esto ¡Ah! Yo veo visiones Y este será tu futuro A menos que quieras cambiar su rumbo Únete a nosotros Y por primera vez en tu asquerosa y miserable vida Estarás del lado correcto ¿Y quieres que crean esa basura de visiones? ¡Ja, ja, ja! A otro perro con ese hueso Mi destino lo escribo yo mismo Métete tu oferta por el recto Soldados Acaben con este par de basuras ahora ¡Ey, no te vayas, Anubis! ¡Ey, ey, espera, Anubis! No pierdas tu tiempo, Ania Seldino Estas vasofias de soldados No tienen tu nivel Son demasiados Pero gastaré uno de mis poderes No perderé tiempo en ellos Hazlo ahora, Dino Pero no desgaste tu poder ¡Hazlo! No puede ser que me tenga que gastar Un poder en estas basuras Es una lástima Porque solamente puedo detener el tiempo Una vez por pelea Igual, aún queda mi ultra instinto Para usarlo con Anubis ¡Muere! ¿Cómo les quedó el loco a ustedes dos, mamahuevo? Interesante, Dino Aunque solo queríamos desgastarlos Para poder derrotarlos más fácil Déjame decirte, Destructor Que a mí nunca podrás desgastar Ya fue suficiente, Destructor Déjame alias el Dino a mí Hoy será el día en que me vengue de ti Por haberme matado Oye, pero qué agresivo, Anubis ¿Qué esperas? Enfréntame si puedes Soy diez veces más poderoso De ese último Dino al que enfrentaste Eso está por verse Ahora que has desgastado tu poder De detener el tiempo Solo te queda poco poder Para usarlo contra mí Parece que no te has dado cuenta, ¿verdad? ¿No te han dicho que he desarrollado Una habilidad llamada Ultra Instinto? Puede derrotar a cualquiera Sé que con ella derrotaste al jinete Pero no será suficiente Contra el Sakura y menos contra mí ¿Sabes qué? Ya me cansé de ti, Anubis Te lo demostraré Y muere Ultra Instinto a mí A máximo poder No sé si esto fue lo que viste En la visión del anciano Pero te doy una última oportunidad Únete a nosotros Come mierda Alias el Dino Prefiero estar muerto Antes que hacer equipo contigo Entonces muere Estamos de vuelta Fue muy sencillo derrotar a Anubis Aunque lo reconozco Dio pelea Veamos cómo va el anciano Con el Destructor Eres un traidor Date por vencido Ahora Destructor No podrás contra mí Sabes que no podrás Ya cállate, anciano decrépito Presumes de ser el gran maestro Y la verdad Tu técnica es muy anticuada Veamos cómo pvpea En una batalla de verdad del anciano Esto no me lo pierdo Ja, ja, ja Va a estar interesante Anciano Es tu momento de relucir Cuánto poder es el que tienes Demuéstralo, profesor No te entrometas, alias el Dino Que luego iré por ti Al anciano me lo como vivo Tomaste la decisión incorrecta, Destructor Debiste quedarte de nuestro lado Y lo sabes Anciano, ¿qué pasa? ¿Te volviste puras visiones o qué? Demuéstrame cuál es el poder que... ¿Qué? ¿Tumbaron al anciano? Ja, ja, ja Llegó tu momento de morir, anciano Despídete, manco Eh, sabes que soy inmortal, ¿verdad? No seas estúpido Ahórrame ese tiempo de regresar No me mates, Destructor, no Vamos, Destructor Tú eres más inteligente que eso No lo mates Deja vivir al pobre anciano Es solo un viejo Ja, ja, ja Ya cállate y muere, anciano ¡Anciano, no! ¡No! Bien hecho, Destructor Lo venciste Yo no diría eso Ah, pero qué pereza tener que regresar aquí Oye, Destructor ¿Eres imbécil o qué? ¿Sabías que no puedes matar a un inmortal? Entonces acabaré contigo las veces que sea necesario Te mataré una y otra vez, anciano ¿Por qué no fueron por mí? ¿Por qué? Ay, ya, anciano Acaba con esto Ni siquiera has podido con el Destructor Demuéstrame tu rango Cierra la boca, Dino Revitieron a todos y no se acordaron de mí No los perdonaré ¡A callar, Destructor! ¡Toma, toma, toma, toma! Ja, 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 ja Vaya, hasta que por fin, anciano Espera, espera, espera No lo remates, pobrecito Tiene derecho a expresarse Por cierto, anciano ¿Cómo es que funciona eso de tu inmortalidad? Pues lo normal Me matan, regreso Me matan, regreso Me matan, regreso Vaya, entonces solo te matan y regresas a la vida así de sencillo No lo tomes personal, pero tengo curiosidad Ja, 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 ja Dino, ¿qué haces, bobo? Eh, no, no, no es personal, anciano No es personal No me mates, tú sabes lo que es tener que venir aquí ¡Toma! Eh, se murió Ay, alias el Dino Eres un idiota Que ni se te ocurra hacer eso otra vez O te voy a dar piso A bien, anciano En cuanto a ti, Destructor Hay cosas que tienes que decirnos Por supuesto que les diré todo Pero no les va a gustar Es aquí, brujo Necesito que vayas Y esperes Porque llegarán pronto ¿Huntóo ni watasí o utóo Siste iru no ka? Ja, 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 ja Sinigamis Sira mo Cono Dio Gio No me falles, Jinete En cuanto a ti, brujo Lo primero que tenemos que hacer Es buscar mi inmortalidad La inmortalidad es de los poderes más difíciles de conseguir Pero no imposible Estoy seguro que con la ayuda tuya y de Conor lo lograré, brujo Lo sé ¿Y para qué necesitas a Conor, Sakura? Conor, tú vendrás conmigo Conoces muy bien a Bermuda Conor, sabes si Dino Pollo Aún conserva esta quema universal La necesitamos para el Sakura Por supuesto que aún la tiene, mi señor Lo acompañaré si gusta Sé perfectamente cómo lidiar con esa gente Recuperaré la gema para usted Si es lo que desea Váyase tranquilo Y no se preocupe Me quedaré con el otro sentinela A cuidar la base Muévanse, ya escucharon Vamos, vamos Vamos, vamos Es hora de irnos de aquí Vamos a Bermuda Conseguiremos esa gema Para por fin poder conseguir mi inmortalidad La conseguiremos, Sakura De eso no tenga la menor duda Lo prometo Denme la gema Y yo me encargo del resto Una vez que me vuelva inmortal ¡Sé invencible! Mi estúpido hermano me trajo a la vida ¿Y para qué? Tejón o misete, Yarza Mi chico, Kirihirak Tokoro no na ¡Hm! ¡Yaruna! ¡Oreva yaru to iittara! Yaru o doko daso ¡Ese bueno para nada! No pudo arreglar sus asuntos Y quiere que yo los haga por él ¡Está demente! ¡Muyi, te monda! ¡Conna coto o miserare to' ¡Atama ni konee yațe wa innau! ¡Ore ga omou táshikanakoto wa! ¡Dio! Lo ayudaré solo esta vez Pero solo para demostrarle Que yo soy un ser superior Y que debo ser quien reina el inframundo ¡Y no eaah! Kutsunする darou toiukoto dakeda ze ¡Ore ga Tokio! ¡Ore ga omou táshikanakoto wa! Sé cómo llegar a los Alpes, Sensei. Acompáñame en esta catapulta. Yo también siento un poder impresionante. ¡Bienvenido! ¡Haremos hablar a ese sujeto! ¡Bienvenido! 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 No hay miedo. ¡Pero no hay nada! ¡Tengan todos los que se desnueve! ¡No se desnueve! ¡No se desnueve! ¡No se desnueve! ¡Nos hemos hecho como! ¡No se desnueve! ¡No se desnueve! ¡Muchas! ¡No se desnueve! ¡No se desnueve! ¡Dime dónde carajos está mi hermano el Brujo! ¡Y no andes con roberos! ¡Porque no voy a perder mi tiempo contigo! ¡Yó que lo ha hecho! ¡Súbete! ¡No se desnueve! ¡No se desnueve! ¡No se desnueve! ¡No se desnueve! ¡Usted es sólo de la horde, ¡jinete! ¡Los tenemos apuntados! ¡Tenemos un Franko tirador arriba! ¡Usted es de la horde! ¡Que le dispara la cabeza! ¡Aquí Franko el tirador activo! ¡¿Disparó! ¡Sólo de la horde, jinete! Creo que ustedes están muy lejos de casa ¿eh? ¡Están muertos! ¡Suscríbete! ¡Ahora sí! ¡No lo haré! ¡No lo haré! ¡No lo haré! ¡No se desnueve de ese horde ¡No lo haré! Ya déjate de estupideces, jinete Si no es por las buenas, entonces será de mi forma favorita ¡A las malas! ¡Orega Sabak! ¡Yattsukute y alza! ¡Yare, yare, da! ¡85.000! ¡Nacanaca que me guste! ¡Yare, yare, da, da, da! ¡Te atsuda! ¡Ya dime ahora dónde está mi hermano, jinete! ¡O te mataré! ¿Yosef Jostar no chió suため no? ¿Sin la fría o si te da más te irukamose? ¡Toso o queiro da! Antes de decirle lo que sé Díganme por qué carajos revivieron a todos Y se han olvidado de mí Lo lamento destructor Pero teníamos la prioridad de revivir a nuestros amigos más cercanos Ni siquiera pudimos revivir a los samuráis Y tampoco ha blindado solamente a nuestros amigos Pero eso ya no importa Destructor Podemos darnos la mano y empezar desde cero Ahora dinos, ¿qué es lo que sabes del Sakura? Dime ¿Es cierto eso de que controló al brujo? ¿Eso es verdad? Porque si es así, estamos en graves, pero graves problemas Destructor De hecho sí, el brujo ahora tiene la mente controlada por el Sakura Y su objetivo es buscar la gema que tiene Dinopoyo Extraerla de él para conseguir su inmortalidad ¿Qué? Entonces Dinopoyo estará en peligro Debemos ir urgente a Bermuda, anciano Si el Sakura logra conseguir la inmortalidad Entonces todo este mundo estará perdido ¡Hay que evitarlo! Deben darse prisa Porque el Sakura no se anda con rodeos Y ya debe estar en Bermuda ¿De verdad piensas que el brujo es más poderoso que yo? ¡Te demostraré que es lo contrario! ¡Ayuda! Sinopoyoも俺のスタンドだ ¡Venga, 1! ¡St Commentadu! ¡ mapa! ¡xa plusla! ¡La繁onox de este déleste! ¡Qué a ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya no tienes a nadie, y tampoco tienes a dónde huir, jinete. Sabacuro es mi standard. ¡Jitsu ni nazimuza! Yo haré que esto termine de una vez por todas. Dime dónde está el brujo, dónde está mi hermano, te mandaré. ¡Eso es que se mueve a su mano, ¿verdad? ¡Coy! ¡Suscríbete a este Dio! 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 ¡Es cierto, su poder es demasiado! Pero Sensei, dame tu poder y lo venceré. NAKANACA YANIAGA NANI SIAKAR YURUSANETA YURUSANETA INFRAMUNDO Finalmente hemos llegado No me ensuciaré las manos con estos inútiles Recuperen la gema y tráiganla para mí No puedo creerlo, es peor de lo que esperaba Han controlado la mente no solo del grupo Sino también de Conor, prepárense amigos Escúchenme y regocíjense Hemos venido por la gema universal Entréguenla y evítense la muerte Hagamos esto simple y sencillo Si se resisten, es fácil Morirán uno a uno No te tenemos miedo Sakura Sabemos que has venido por la gema de Dinopoyo No tendrás nada Si quieren que sea las malas, entonces así será No tendremos piedad con ustedes Y una vez que quitemos la gema de Dinopoyo Ustedes morirán No tengo tiempo que perder Hablen ahora Entreguen la gema Y dejaré que conserven su miserable vida No te entregaremos nada Kakura Más bien devuélvenos al brujo y a Conor Porque de aquí lo único que obtendrás Es sangre y sudor Tienes agallas y me parece perfecto Porque tenemos sangre de sobra Prepárense inútiles Porque han decidido morir ¡Ataquen Dino! ¡Vamos! ¡Ataquen, ataquen! ¡Vamos a la gema de Dinopoyo! ¡Ataquen! ¡Vamos! 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 ¡Ustedes inútiles! ¡No se resistan! ¡Y entreguen la gema universal! Para obtener esa gema Vas a tener que asesinarnos Porque no te la vamos a entregar ¡Si brujo! Lo que cobra mi hijo ¡Y reacciona! ¡Nosotros somos tus amigos! ¡Reacciona! ¡No tengo ni idea quiénes son! ¡Sólo tengo una orden por cumplir! ¡No me hagan perder mi tiempo con estos inútiles! ¡No voy a gastar una gota de sudor en estas basuras! ¡Consigan mi gema rápido! ¡Tranquilo Sakura! ¡Soy el dios del inframundo! ¡Tartaré un segundo en conseguirla! ¡Cobra! ¡Para que el brujo recupere su memoria! ¡Hay que tumbarlo ahora! ¡Vamos a tumbarlo! ¡Vamos! ¿De verdad ese es el secreto, Dinopoyo? Entonces voy a agotarlo un poco antes de lanzarle mi poder con todo ¡No pierdan su tiempo! ¡Un mortal no puede derrotar a un dios! Tienes mucha confianza en ti por lo que veo, Bruko No eres un verdadero dios Eres simplemente el guardián del inframundo ¡Realmente no eres nada! Veo que por las buenas no me la van a entregar ¡Perfecto! ¡Usaré todo mi poder contra ustedes! ¡Ten cuidado, Cobra! ¡El Bruko es muy poderoso! ¡Ten cuidado! Mis órdenes fueron claras ¡Asesina a todo el que se interponga en tu camino! ¡Y tú te estás entrometiendo, Conejo! ¿Qué? ¡Tal vez no querrás conocerme! ¡Pero somos buenos amigos, Connor! ¡Reacciona! ¡Reacciona! ¿De qué estás hablando? ¡Jamás sería amigo de una basura como tú! ¡Eres un simple mortal! ¿Ahora te crees un dios? ¡Está bien, Connor! ¡Tú lo pediste! ¡Te voy a derrotar justo ahora! ¡Oh, sí! Derrotarme con esa simple táctica que usas para atacarme Eres muy lento, solo retrocedas con paredes y no das tiro a la cabeza ¡Ahora solo estoy calentando! ¡Prepárate porque lo que se te viene encima no lo resistirás! ¡Dejen de perder su tiempo y denles con todo! ¡Aaah! ¡Puwe! ¡Puwe! ¡Máximo poder! Tu poder es insuficiente y siempre lo será hasta que llegaste, Conejo ¡Aaah! ¡Crees que estoy perdido! ¡Ja, ja, ja! ¡Aún no es todo, Connor! ¿De qué carajos estás hablando? ¡Aaah! ¡Rompe cráneos a mí! ¡Estabas tardando, Bob Bonnie! ¡Ja, ja! ¿Qué? ¿Pero quién carajos eres tú? ¡Has traído sangre fresca para morir! ¡El único que va a morir ahora será su honor! ¡Ya fue suficiente, Bob Bonnie! ¿Y qué esperas? ¡Aaah! 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 ¿Pero qué carajos? ¡No te hizo nada mi poder! ¿Te la paro el cerebro? ¡Sabes que soy inmune! ¡No existe ser en la tierra que sea inmune! ¡Es claro que tú tampoco lo eres, grupo! ¡Aaah! 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 ¡Tino Pollo, necesito que lo distraigas! ¡Voy a detenerlo por unos segundos y atacaré directamente al Sakura para acabar con esto! ¡Haz lo que tengas que hacer! ¡Yo lo distraigo, Cobra! ¡Hazlo! ¡Aaah! ¡Voy por ti, Sakura! ¡Aaah! 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 Hace todo esto, ahora tendrán que morir. ¡No! ¡No! ¡Es muy poderoso! ¡No! ¡No! Conor, adsórbele la gema. Finalmente podré ser inmortal. ¡Hazlo! Como usted ordene, mi señor. ¡Eso! ¡Eso! ¿Qué? ¡Llegamos tarde, Dino! ¡Oh, Dino, voyo! ¡Eso! ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Finalmente la gema es mía! ¡Sakura! ¡Vivere por ti, Dino! ¡Kisama! ¡Caruey, zo! ¡Kicanay, na! Es tu última oportunidad de sobrevivir, Jiménez No cometas una estupidez Y dime ahora, ¿dónde está mi hermano? ¡Inframundo! ¡Inframundo! Tu poder ahora mismo está en el inframundo Y te los devolveré una vez que entregues a mi hermano Jiménez No intentes hacer algo Estúpido Porque si me traicionas, jamás tendrás tu poder No puede ser, se escapó otra vez Amigos, también se fue otra vez Ya los levanto Me van a explicar exactamente qué fue lo que hizo el Sakura Y qué fue lo que les dijo ¿Pude ver que Kono le estaba quitando la gema a Dinopoyo? ¿Cómo fue posible que no pudieran ustedes contrarrestar al Sakura? Lo siento hermano, ahora el Sakura le ha dado poderes a Kono Y también ha controlado la mente del brujo Se nos hizo difícil vencer a esos dioses Lo siento Dino, sé que mi única misión era proteger a Dinopoyo Pero no pude hacerlo, ahora no tiene su gema y es un inútil, un inútil ¡Oh no, estamos perdidos! No todo está perdido Bobbony La esperanza es lo último que se pierde Solamente debemos averiguar el paradero del Sakura e ir por él El anciano tiene razón Estamos jugando bajo sus reglas Siempre logra huir en el momento en que llegamos Ir hacia él es algo que no espera, ¿o sí? Concuerdo contigo Dino Lo único que entiendo es por qué el Sakura no nos asesinó Si nos tuvo a sus pies Lo único que le interesó fue llevarse esa gema Y dejarnos aquí tirados como si nada Ese Sakura lo único que quiere es insertar miedo en sus mentes Pero lo que él no sabe es que voy a arruinar sus planes Dino Pollo, dime cómo te sientes hermano ¿Está todo bien en ti? La verdad me siento mal porque ya no tengo mis poderes ni mi gema Y no tendré como ayudarnos Dino Lo único que les pido es que hagan pagar ese infeliz Tranquilo Dino Pollo, lo haremos pagar La única pregunta es ¿Dónde encontramos al Sakura? Tal vez yo pueda ayudarlos con eso ¿Qué? ¿De verdad? ¿Tú sabes dónde está Destructor? ¿Por qué no lo dijiste antes? Es que no me habían dado la oportunidad de hablar Pero ahora mismo el Sakura debe estar en el barco Con todos Formando su plan con la gema para conseguir su inmortalidad Entonces vamos, es hora de arruinarle sus planes Bot Bonnie, quédate y cuida de Dino Pollo Los demás, vamos conmigo Ese Sakura va a lamentar de haberse metido con la familia equivocada Bueno, ya escucharon Dinos Acompáñame Dino Pollo Es hora de refugiarnos Espero que les salga todo bien Espero que tu plan salga como tienes pensado Destructor Confiamos en ti Haz lo que tengas que hacer Solo puedo decirles Buen trabajo Brujo y Connor Hicieron todo Es hora de continuar con nuestro plan Brujo Solo hay una cosa que debes saber Sakura Para poder completar esta inmortalidad Hace falta algo importante Sentinelas Hemos hecho un excelente trabajo Y conseguimos la gema universal Por fin podré ser Un dios inmortal Una vez que consiga su inmortalidad Por fin podemos proseguir con el plan Destruir todo de arena Conquistarlos a todos Y matar al Dino Pero me parece que aún falta algo Para que usted pueda conseguir su inmortalidad mi señor ¿O no es así Brujo? Así es Si eres la gema y me tienes a mi Solamente falta una cosa para completar el ritual Necesitamos al Hades Para que este ritual pueda completarse Sakura ¿Hablas en serio Brujo? Creí que solamente necesitabas la gema ¿Y donde consigo al Hades? Tal vez yo pueda ayudarle con esa información mi dios Estuve mezclándome con el enemigo Hice todo lo que van a hacer Usted solamente debe confiar en mi ¿De que estas hablando destructor? Dime ¿Donde esta el Hades ahora? Se lo diré con una condición Sakura Me debe hacer su sucesor más poderoso Una vez hecho eso Le ofreceré mi eterna lealtad Antes de eso Quiero ver algo Hay cosas que tienes que decirnos Por supuesto que les diré todo Con que así estas destructor No señor Mi eterna lealtad esta en usted Eso era una trampa No te quieras pasarte listo destructor Hakai Brujo y Connor Quédense aquí Siento una presencia muy grande en este mapa Iré a buscar al Hades yo mismo Para terminar mi plan Cono Dio no chikara to nare Cono Dio ga teo kashite ero Ryokaro Tsuki darakeda Dameru na Prepares oje de Hades Iré por ti Sinigami Sinigami Sura mo kono Dio ga shihai shite arzo Vaga chito chikara no moto ni hilepsu ga ii zo Más te vale que digas la verdad Hidete Sabía que no podía estar equivocado Sentía mucho poder aquí Tú debes ser el Hades Aceh Kono Koodo Kujo Jyotarou ga chikijiki motivchino Simani BudgetE Kiena Oよbisa Gaisa inos Horatach Ahashimekon Deuxi A explo Esplicame algo Hidete Que carajos le pasó a tu poder Y Por qué demonios Estás Con el Hades Y el Sensei Niguedu ni some prefijo n Tak N Kunden Est Pero Tú debes ser el Sakura, entonces tú debes tener a mi hermano, devuélvemelo ahora o sufrirás las consecuencias. Suena interesante, Hades, pero antes quiero ver qué pasó contigo, jinete. ¿Qué eres? Y dime ahora, ¿dónde está mi hermano? ¡Vaya, entonces han neutralizado tu poder! ¡Pero qué decepción, jinete! ¡Cómo te has dejado vencer de estos! ¡No me importa! ¡Sin poder! ¡Ya no me sirves, jinete! ¡Eres una decepción! ¡Mereces morir! ¡Sólo una cosa tenías que hacer y fracasaste! ¡No me importa! ¡No me importa! ¡No dejaré que lo hagas! ¡Vaya! ¡Con que el defensor del jinete! ¡Qué tierno! ¡Tierno te va a resultar el escopetazo que te voy a reventar en esa cabeza! ¡Y cuando te tenga ante mis pies, vas a rogarme! ¡Veo que tienes confianza, Hades! ¡Eso me gusta! ¡Pero el único que se arrodillará ante mí serás tú! ¡Porque soy invencible! ¡No entiendo cómo el brujo se dejó ganar de ti! ¡Si eres una peste! ¡Una basura! ¡Te haces llamar un dios! ¡Pero no eres nada! Por lo que veo... no te han contado nada sobre mí. No solo soy un dios, soy el legendario portador de la katana suprema, Estúpido. Tú no pierdas tu tiempo, Sensei Ni siquiera pudiste con el jinete Y el jinete no tiene ni siquiera la mitad del poder que yo tengo ¿Crees tener más poder que yo? Vas a tener que demostrarlo Y cuando lo hagas, voy a hacerte ver como un fracasado ¿Saben qué? No perderé mi tiempo con unas basuras como ustedes Los mataré ahora mismo No lo creo ¿Pero cómo carajos te escapaして? Nada ocurre ni siquiera ¡Déjamelo a mi, Sensei! ¡Inframundo! Vaya, qué interesantes poderes limes, Hades ¿Qué? Se protegió con un campo de energía ¡No puede ser! ¡Starbrush! ¡Horra! Ustedes son interesantes Pero esto ya se acabó ¡Hakai! ¿Qué? ¿Dónde está? Ah, te teletransportaste Bien jugado Tal vez te escapaste de esta Pero no volverá a pasar ¡Lago de aquí, Sensei! ¡Destruiré este mapa! ¡Supenda, Supernova! ¡Supernova! ¡Te lo devolveré! Te lo dije. Te arrodillarías ante mí. Ahora me vas a hacer inmortal. ¡No puede ser! ¡Ah! ¡No! ¡Star Brustle! ¡Horra! ¡The World! Te veré pronto, Sensei. ¿Creen que sea una buena idea? ¿Vieron cómo asesinaron al Destructor? Pero bueno, síganme. Hagamos que entren en razón. ¡Brujo! ¡Connor! ¡Mis amigos! ¡Ja, ja, ja! ¿Cómo están, hermanos? ¿Todo bien por aquí? Nosotros no somos tus amigos. Y tú tampoco eres mi hermano. Cuida tu boca cuando te diriges hacia mí, Dino. Nos han facilitado el trabajo. Ya que el Sakura luego iría por ustedes, banco. ¡Brujo! ¡Trata de reconocernos! ¡Somos tus amigos! ¡Sakura está controlando sus mentes! ¡Reacciona! ¡Eso es cierto, Trujo! No permitan que les manipulen la mente así como lo están haciendo ahora. Ustedes son mucho más que eso. Unamos fuerzas y venzamos al Sakura. Ustedes, inútiles. No pierdan su tiempo tratando de convencerlos. El control mental del Sakura es muy poderoso. ¿Ah, sí? ¿Eso es lo que crees? Entonces, tendremos que hacerlos entrar en razón. ¡A la fuerza! Los únicos que entrarán en razón serán ustedes. Pero cuando los reventemos a todos, uno por uno, y esclavicemos este mapa. Bueno, amigos, el plan no funcionó. Tocará a la antigua a la fuerza. Una vez que los tumbemos, recuperarán su memoria. Ya verán. Las próximas mentes que serán controladas serán las suyas, mangos. ¡Ataque! Corran, 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 amigos. A campo abierto como lo planeamos. En campo abierto. Déjenme a mí, a Conan. Lo venceré con mucha facilidad. Encarguense ustedes del resto. Te daré la lección de tu vida, alias el Nino. No sé por qué razón el Sakura te teme. Pero ¿sabes qué? Yo no te temo y te venceré. ¿Qué? ¿Cómo así que el Sakura me teme? No tiene sentido. Si derrotó con mucha facilidad al brujo, estás diciendo solo locuras, Conan. Claro que no te teme. Eres solo un mando de porquería. El plan de nuestro dios es dominar este mapa y esclavizarlos a todos. No me interesa ser esclavizado por el Sakura. Alguna vez estuve esclavizado. Una nubia que tuve. Era muy tóxica. Pero es otro tema. Ya verás. Las órdenes fueron claras. Cobra. Al Sakura no le interesa para nada. Podré matarte. Agradezco al Sakura por haberte controlado tu mente. Porque desde hace mucho tiempo he querido enfrentarte. Para ver por qué todos te respetan, Bruko. Veamos qué tienes. Lo único que tengo para ti, Cobra. Es la muerte. Y la encontrarás. No eres tan poderoso como todos decían. Eres una decepción para mí. Tu poder no se compara con el mío grupo. Quiero que sepas algo, anciano. Sabemos que eres inmortal. Pero también conocemos el método para matarte y que no vuelvas a revivir. Te vas a sorprender cuando no puedas regresar a la vida. ¿De verdad eso creen? ¿Acaso no saben qué están hablando con el maestro del FVP? Mi rango lo dice. Todo de mí, mangos. ¡Fue suficiente, Cobra! ¡Hora de recuperar tu mente, Conor! ¡Ciela la boca! ¡Voy a matarte ahora mismo! ¡Ultra Instinto a mí! Creyeron que yo no tenía poder... ¡Fue sorpresa! Lo siento, Conor. Has perdido. Ninguno puede con mi три Instinto. ¡Caíste en la trampa! ¿Qué? ¡Aaaaaah! ¡Noooo! ¿Qué? ¡Aaaaaah! ¿Acaso no lo viste venir, anciano? Eso se llama sacrificio ¡A más volverás a vivir! ¡Aaaaaah! ¡Aaaaaah! ¡Como te dije, Cobra! ¡Tu vida no nos sirve de nada! ¡Así que te ha llegado la muerte! ¡No! ¡Por favor! ¡Piénsalo bien, Bruko! ¡Somos tus amigos! ¡No lo hagas! ¡Muere! ¡Vaya qué sorpresa! ¡Mirotino! ¿Qué? ¡El poder que desvíe le dio a Cobra! ¡Mataron al anciano! ¿Dónde están todos? ¡Quedamos solo! ¡Llegó el Sakura! ¡No puede ser! ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? ¡Estoy solo! ¡No! ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¡No! 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 ¡Vamos! 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 ¿Por qué hice esto? Yo lo provoque todo Le dije al anciano y al cobra que me acompañaran pero no estábamos listos caímos en la trampa y ahora los perdí desví ese poder porque tuvo que caerte a ti cobra no debiste morir por mi culpa te he fallado y lo peor de todo es que ya no podré regresarte a la vida porque mientras el brujo esté siendo controlado por el Sakura ningún ser podrá regresar a la vida lamento una y mil veces todo esto que pasó por mi culpa y todo por un ser que no he podido vencer el Sakura ahora podrá lograr su inmortalidad y será invencible estoy perdido perdido no puedo hacer nada soy un fracaso ojalá hubiese sido yo el que haya muerto en vez de mis amigos hermano aún todo no está perdido Dino qué hermano pero cómo cómo es que me estás hablando será mi subconsciente cómo cómo es que todo no está perdido si estoy solo no debes confiar en ti y en los amigos que aún tienes con vida puedes hacerlo crees que aún sea posible derrotarlos es cierto aún tenemos al sensei pero no será suficiente hermano no será suficiente recuerda recuerda que todo es posible con la inspiración adecuada hazlo Dino está bien hermanito por ti y por todos mis amigos que han muerto por mi culpa los vengaré que si vosotros cuando siguen voluntad a este ¡Suscríbete al canal! 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 ¡¿Qué es esto?! 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 ¡Sensei! ¿Qué estás diciendo? ¿Acaso te lavaron el cerebro? ¿No sabes que él es el enemigo? ¡Soy yo quien está contigo! ¿Sabes qué, Kinete? ¡Ya no te soporto más! ¡Usaré mi poder! ¿Qué? ¿Pero qué has hecho, Sensei? ¡Dio! ¡Temé no tsura o tsugimita, Shuku! ¡Ore va, tabú! ¡Putsun-suru darou to youkoto dake da ze! ¡Ore ga Tokiota! ¡Entonces es cierto! ¡No están dominando tu mente ni nada! ¡Pero qué rayos fue lo que te hizo cambiar de bando! ¡Tú eras muy leal al Sakura! ¡No entiendo! ¡Gracias, Surgay! ¡Ato a自分 de kata o tsukerun da na! ¡Coy! ¡Cono Dio no tame ni hatarake! ¡Saa! ¡Kisama no banda! ¡Coy! ¡Omae no banda kawara! ¿Sukai o harate moraouka? ¡Asobi wa o wari da! ¡Hangeki kaisito ikuse! ¡Ja, ja, ja! ¡Entonces esto se va a poner bueno! ¡Iremos por ti, Sakura! ¡Dinopollo! ¡Ya no puedo quedarme aquí contigo! ¡Lo siento! ¡No puedo quedarme aquí cruzado de brazos! ¡Mientras nuestros amigos están dando la vida por nosotros! ¡Lo sé, Bot Bunny! ¡Yo tampoco quisiera quedarme aquí! ¡Pero lamentablemente sin esa quema soy un inútil! ¡Haz lo que tengas que hacer, Bot Bunny! ¡Ve! ¡Atención, Dinos! ¡Reúnanse todos aquí! ¡Tengo una información importante que darles! ¡Ya les dije! ¡Reúnanse! ¡Escúchenme bien, Dinos! ¡A partir de ahora se quedarán solos conmigo! ¡Bot Bunny tiene que ir a ayudar a nuestros amigos! ¡Oh, sí! ¡Así es, amigos! ¡Volveré pronto! ¡Cuiden de ustedes mismos! ¡Iré a salvar al mundo! ¡Salvamos, Dinos! ¡Vamos arriba! ¡Bot Bunny! ¡Te haré pagar por todo, Sakura! ¡Pero antes visitaré a un viejo amigo! ¡Oh, sí! ¡Espero que todavía esté aquí el Sensei! ¡Oigan! ¡Eh, Karates, Ninjas! ¿Saben dónde está el Sensei? ¡Oigan! ¡Les estoy hablando! ¡Sigan así! ¡Sigan! ¡Toma, toma! ¡Recuerden poner paredes agachado! ¡Levanten la mira! ¡Quiero todo capa! ¡Rápido, rápido! ¡Esperen! ¡Tenemos un visitante! ¡Bot Bunny! ¡Pero qué te trae por aquí, amigo! ¡Teníamos tiempo sin verte! ¡Dime! ¡¿En qué te puedo ayudar?! ¡Hola, Karate Heroico! ¡Resulta que estoy buscando al Sensei! ¡Necesito que me entrene! ¡Debo volverme más fuerte para enfrentar al Sakura y darle fin a todo esto! ¡Detrás de mí está el Ninja! ¡Dile que te lleve! ¡Oh, sí! ¡Muchas gracias! ¡Hey, Ninja! ¡Soy Bot Bunny! ¡Oh, sí! ¡Necesito ver al Sensei! ¡Quiero que me entrene! ¿Puedes ayudarme? ¡Claro que sí! ¡Pero el Sensei no se encuentra! ¡Aunque conozco a alguien que también te puede ayudar! ¡No te ofendas, Ninja! ¡Pero solamente me interesa ver al Sensei! ¡Pues claro que lo verás! ¡Maestro! ¡Tenemos visita! ¡Ya metete oけba iimono! ¡Omae no honky wa sonna mo' kå! ¡Kiime! ¡Muriva surda! ¡Siccari jiro! ¡Sokko kå! ¡¿Qué?! ¡Maestro Sensei! ¡Estás vivo! ¡Te hacíamos muerto todos! ¡Pero cómo es posible! ¡No, no lo creo! ¡Dainana Uciu no hakaishin ka! ¡Kososhia! ¡Kitaray shiotoda! ¡Sonkok! ¡Oboete oko! ¡Zoosha mo naai! ¡Oh, sí! No sé cómo lo sabes, pero sí. Necesito volverme más fuerte para enfrentar al Sakura. Recuerda, Koro. No hay maldito. ¡Puedes verlo! ¡Pan Geki Kaisi! ¡Estoy listo, Sensei! ¡Me volveré el más poderoso de todos! ¡No, no! ¡No se termina! ¡No se termina el enemigo! ¡Procedan ahora mismo con el ritual de inmortalidad! ¡Ahora! ¡Aaah! 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 ¡Ah! ¡Aaah! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Finalmente soy inmortal! ¡Arrodillense y regocijense ante el gran Sakura Inmortal! ¡Ja, ja, ja! ¡Impresionante! Por fin lo ha logrado Sakura, díganos ahora, ¿cuál es la siguiente misión que debemos cumplir? ¿Cuál será su próximo plan? Ahora que usted es inmortal, nada se podrá interponer en nuestro camino, jajaja Es una obra de arte lo que es ahora Sakura Lo siguiente que haremos será limpiar la basura, es por eso que tú, Brujo, y tú también, Hades, irán conmigo para desaparecer al Tino ¿Cómo ordenes Sakura? ¿Pero qué hay de Connor y del Sentinela? Siento una presencia muy poderosa en Nevada, la tierra de los Senseis Es por eso que tú, Connor, y tú, Sentinela, irán allá y limpiarán la basura por mí Entonces no hay tiempo que perder, llevaré a los soldados, mi señor, no le fallaremos En cuanto a ustedes, soldados, prepárense, vamos a salir Todo aquel que le falle al inmortal Sakura, será destruido por mi mano Bien dicho, Sentinela, ahora es largo de aquí y obedezcan mis órdenes, limpien la basura y regresen aquí No me fallen o lo lamentarán Ya escucharon, muévanse, no les fallaré, Sakura, muévanse rápido, muévanse ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Ustedes síganme, es hora de esclavizar a todo, Garena, y asesinar a alias El Dino ¡El Dino está perdido! ¡Ja, ja, 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 ja! Tengo lo necesario para lograr el poder ilimitado, maestro ¡Estoy listo! ¡Me siento preparado! ¡Oh, sí! ¡Ja, ja, 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 ja! Ya me quedo, monó, omae no honki wa sonna mo no ka ¡Kime! ¡Muri wa sura da! ¡Siccari shiro! ¡Soco ka! ¡Dainana Uchuu no hakaishin ka! ¡Koroshia! ¡Kitanay shigoto da! ¡Oboete okó! ¡Zousa mo nai! ¡Ukete miro! ¡Pan gekkaisi da! Algo ve en ti el maestro sensei Y el nunca se equivoca Así que da lo mejor de ti Botboni renacido Entonces, ¿por donde empezamos, maestro? ¡Oboete okó! ¡Zousa mo nai! ¡Ukete miro! ¡Pan gekkaisi da! ¡Kurae! ¿Solo debo vencer a estos ninjas? ¡Pues será sencillo! ¡Entrele ninjas! ¡Sara! ¡Mada uwaran zon! ¡Skoshi wa aite ni naru yo da na! ¡Watashi o honki ni saseta yo da na! ¡No tomete que sea! ¡No lo dejan cubrirse con paredes! ¡Disparen antes que ponga la pared! ¡Vamos! ¡Dale! ¡Dale! ¡Wow! ¡Son mejores de lo que pensaba! ¡No debo subestimar así a mis rivales! ¡Se mueven muy rápidos! ¡Tiene muy buen nivel! ¡Ninja Rodeno por la espalda! ¡Voy a entrar de la frente! ¡Hare que retroceda con paredes! ¡No lo dejan cubrirse! ¡Entrele! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Muévanse! ¡Oh! ¡No puede ser! ¡Siento que estoy poniendo las paredes muy lento! ¡Uh! ¡Me están disparando de todas partes! ¡Toma! 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 ¡Cime! ¡Mudio a Suda! ¡Siccari shiro! ¡Socokha! ¡Ukete miro! ¡Kaisida! ¡Prae! ¡Sara! ¡Mada uvaran zó! ¡Sukoshi wa aite ni nario! ¡Debería usar mi poder! ¡Pero no quiero desgastarlo en ellos! ¡Mi energía se vendría abajo! ¡Y me ganarían con mucha facilidad! ¡Oh no! ¡Veo que tienes una debilidad, Bon Boni! ¡No dejes que eso te apodere! ¡Siccari shiro! ¡Sokha! ¡Mudio! ¡Ponki tenia! ¡Aaah! ¡Po-we-tunni! ¡Máximo poder! ¡Uah! ¡He quedado exhausto! ¡Pero los derroté! ¡De igual forma! ¡Aún tengo un as bajo la manga, Maestro! ¡Omae no ponki wa sonna mo no ka! ¡Kime! ¡Mudio ha suena! ¡Sikkari shiro! ¡Sokokha! ¡Uriah! ¡Ukete miro! ¡Draaa! ¡Draaa! ¡Hm! ¡Kaaaaaaaaaa! ¡No me traerios a miiii! Creí que nunca ibas a solicitarme ayuda, Bon Boni! ¡Ja, ja, ja! ¡Draaa! ¡Draaa! ¡Soksen wa kono teido ka! ¡Tuyoza koso zetai! ¡Kanjou na do fuyo! ¡Enséñame tu técnica más poderosa, Maestro! ¡Estoy listo! ¡Namás había enfrentado al Maestro Sensei! ¡Seguramente estás débil que yo! ¡Porque mi poder es como el del Bruko! ¡Susra mo, ore, ha coete yuuk! ¡Ok! ¡Sagatelo! ¡Hm! ¡Sono mi o mo te o mo i shira! ¡Namás! 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 ¡Es mi turno! ¡Powerball! ¡Namás! 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 ¡Aaah! ¡Te ca-gen-wa-shinai! ¡Kakumo-wa-i-i-na! Dice la moraleja, el que no co-je se deja. ¿Qué? ¡Esa no era! Los hombres no se depilan el horto. ¿Qué? ¡Esa tampoco! Y recuerda, Borbón, debes creer, debes creer. ¡Creer en mí! ¡Por mis amigos y por todos! ¡Frente a frente! Espero que esta vez no te caiga la cagalera, Sakura. ¡Veamos cómo enfrentas a un inmortal! Finalmente el momento llegó. Siéntanse afortunados por morir en las manos del gran Sakura. Vamos a triturar sus huesos. Luego se los meteremos por el recto. ¡Desearán no haber nacido, Manco! Oh, veo que tú también fuiste afectado por el control mental, Hades. Pero no hay mucha diferencia. Realmente sigues siendo el mismo idiota. No me lo esperaba de ti, Bruko. Ni siquiera sé de qué diablos estás hablando. Alias el Manco. ¡Morirás! No te agradecí, Ruega. No te agradecí. ¡Desearán siquiera se puede tener en cuenta! ¡Ven! ¡A esta Dio no trabaje! ¡Nosotros, Víjitos! ¡Ven! 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 Creo que ya fue suficiente, déjenme alias el Dino a mí, esta batalla será legendaria, alias el Dino contra el gran Sakura, no durarás ni un segundo. Ya me cansé de tipos como tú que solo buscan la maldad, el dolor y la venganza, pero ¿sabes qué? ¡Te venceré! ¡Entonces ven por mí! ¡Aquí estoy, manco! ¡Esta vez no tienes a dónde huir! ¡Sabía que me tenías miedo! ¡No fuiste capaz de enfrentarme en ningún momento, Sakura! ¡Pero aquí estoy! ¡Huirte a ti! ¡No seas ridículo! ¡Mi objetivo siempre fue conseguir esa gema para volverme un ser inmortal! ¡Toma esto, Sakura! ¡Buen disparo, eh! ¡Ese disparo me dio duro! ¡Voy a curarme un momento! ¡Tienes buena puntería! ¡Eres mejor de lo que esperaba! ¡Aún no has visto nada! ¡Asqueroso y repugnante Dino! ¡Tú y tu raza van a desaparecer por mi mano, manco! ¡Hablas demasiado, pero aún no me has demostrado nada de ti! ¿Quieres impresionarme? ¡Entonces lánzame todo! ¡Estoy listo! ¡Entonces prepárate, Dino! ¡Toma esto! ¡Hakai! ¡Hakai! ¡No te agradeces, щelder! No por eso, no te han apoyado a mi 아버zo. ¡Voy! ¡Esto de Dios! ¿De que hablas? ¡Ni siquiera sé quién eres! ¡The World no he estado, sí! ¡¡¡Ey, te aspira! ¡Ajajajajajajajaja! ¡Sé si o has hecho un golpe de sangre! ¡Oh claro! ¡Tú eres el jinete de guerra! Tengo un leve recuerdo de ti Cuando envíe tu poder al inframundo ¡Ya nuestro dios es el que manda en este universo! ¡Solo falta asesinarlos a ustedes! ¡Mada ocurri tan neos! ¡Yare yare dos! ¡Hah! ¡Ora! 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 ¡Hm! ¡Ah! ¡Jama da! ¡Ora! ¡Ora! ¿Acaso no sabes que yo soy el dios del inframundo? ¡Tú eres un simple sensei! ¡Un simple! ¡Ora! 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 ¡Stoaprassil! ¡Ora! ¡Orega sabak! ¡Yare yare dos! ¡Sechoした! ¡Tu nivel es insuficiente para derrotarme! ¡Así que prepárate porque eso te va a doler! ¡Ya basta! ¡Me cansé de ti! ¡Te i ti情况! ¡Rejado! ¡Te i tibefore! ¡Te iachi! ¡Te i ciudadan! ¡Yare dos! ¡Te i phot Manufacturer! ¡Mi hemos corto! ¡Lamare! ¡Okeo! ¡Road Roller! ¡Qué técnica tan débil! ¡Te lo dije, manco! ¡Te metiste contra la corriente! Jamás ibas a lograr vencerme ¡Eres muy débil! ¡Y YO SOY UN DIOR! ¡STAR PLUSHER! ¡Pero cómo es posible! ¡Qué hago aquí, Sensei! ¿Qué es esto? ¡No te voy a dar a la cara! ¡No te voy a dar a la cara! ¡No te voy a dar a la cara! ¡Está bien! ¡Ven a la Sakura! ¡Ven a la cara! ¡No te voy a dar a la cara! ¡No te voy a dar a la cara! ¡No te voy a dar a la cara! ¡Estoy sorprendido! ¡Debo admitirlo! ¡Tú no me sorprendiste nada! ¡Estoy seguro que podré contigo! ¿Eso crees? ¡Ya no tendré compasión contigo! ¡Pues yo tampoco tendré compasión! ¡Omae no honki wa sonda mono ka! ¡Kimeu! ¡Muri wa sorda! ¡Siccari shiro! ¡Soko ka! ¡Oboete o ko! ¡Zousa mo nai! ¡Ukete miro! ¡Pangeki kaisida! ¡Curae! ¡Sarabada! ¡Mada huaranzo! ¡Sukoshi wa aite ni naryo da na! ¡Son Goku! ¡Concuerdo con el maestro sensei! ¡Siento que no estás dando todo de ti vos poni! ¡Entiendo! ¡Pero cómo es posible maestro! ¿Por qué me tienen tanta fe? ¡Siento que no puedo dar más de mí! ¡Soy un inútil! ¡Oh no! ¡Ore wa jiren da! ¡Omae wo taosu! ¡Core wa sadame da! ¡Aku wa horroviu! ¡Sore dake da! ¡Core ga ore no chikara da! ¡Hayaku koi! ¡Que buen consejo! ¡Maestro sensei! ¡Lástima que ya sea tarde conejo! ¡Porque traigo ordenes de asesinarte! ¿Que? ¡Esa no es la voz de K-Connor! ¿Que te hace pensar que no te puedo vencer? ¡Llegalo millado! ¡Llegalo señor! ¡Tengo la sorda de maestro sensei! ¡Llegalo! ¿Dainama Uchuu no hakaishin? ¡Koroshia! ¡Kitanay shimoto da! ¡Zousa mo nai! ¡Ukete miro! ¡Tranquilos! ¡No tengan miedo! ¡Porque he venido a negociar! ¡Tengo órdenes directas del Sakura también! ¡De llevarme a este fantasma! ¡Le va a ser de mucha ayuda! ¡Para completar a las tropas! ¡Acaso te falta un tornillo! ¡Yo solo le sirvo al brujo! ¡No tienes opción rompecranios! ¡O nos acompañas o los mataremos ahora! ¡Cuida muy bien tus palabras sentinela! ¡Porque hoy morirás! ¡Ukete miro! ¡Pan giki kaisi da! ¡Curae! ¡Sarabada! ¡Mada huaranzo! ¡Sukoshi wa aite ni naru yodana! ¡Watash yo honki ni saseta yodana! ¡Matomete! ¡Que shite aru! ¡Omae no koto wa wazuren! ¡Denao shite koi! ¡Ikuro agaitemo mudada! ¡Estoy ansioso por saber de que trato especial estas hablando, maestro sensei! ¡Hagamos algo, manco! ¡Si me vences, me uniré a ustedes! ¡Cierra la boca! ¡Yo no vine a negociar contigo! ¡He venido a negociar con el maestro! ¡Yamete okeba ii mono! ¡Omae no honki wa sondna mono ka! ¡Kime! ¡Muri wa suda! ¡Dainana uchuu no hakaishin ka! ¡Koroshia! ¡Me la pondrás tan fácil, maestro! ¡Solo tendremos que vencer a estas escorias! ¿Qué, maestro? ¡El destino del universo está en juego! ¡Dejará todo en mis manos! ¡Es una gran responsabilidad! ¡Únase! ¡Ay! ¡El niñito de mamá está llorando! ¡Ya lo escuchaste! ¡Pelea, cobarde! ¡Rompecranios! ¡Tú eres mío! ¿Qué esperas? ¡Enfréntame! ¡Siento un gran poder de pelea en ti! ¡Pero no será suficiente! ¡Porque yo soy mucho más poderoso! ¿Crees que no sé cuál es la estrategia que tratas de usar en contra mía? ¿Quieres cansarme pvpeando conmigo? ¡Pero no funcionará! ¡Porque sé perfectamente cómo contraatacar esa estrategia! ¿Y crees que esa es mi estrategia? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Te obligaré a usar tu poder! ¡Porque no me aguantarás el pvpe! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Pero qué estúpides estoy escuchando! ¡Si no te has dado cuenta! ¡Solamente has tratado de huir! ¡Y no me enfrentas! ¡Kisamara no omo y nado! ¡Ore no chikara no mae de wa mu imi da! ¡Naze nando yararete mo tachyagareun da! ¡Ya fue suficiente! ¡Te daré una oportunidad Sentinela! ¡Sé que le sirves al Sakura! ¡Pero acaso no sabes que tarde o temprano él se va a deshacer de ti! ¡Sí! ¡Únete a nosotros! ¡Cierra la boca! ¡Ni siquiera sabes lo que estás diciendo! ¡Llevo milenios sirviendo en el Sakura! ¡Y nunca me ha dado la espalda! ¡Mucho menos lo hará ahora! ¿Por qué disfrutan tanto ver sangre derramada? ¡Gente inocente cayendo! ¡Es hora de hacer lo correcto Sentinela! ¡Nunca es tarde! ¡Hazlo! ¡Deja de hablar y pelea! ¡Lo que veo es que tienes miedo! ¡Porque si sigues peleando contra mi! ¡Tardo temprano te voy a derrotar! ¡Ja, ja, ja! ¿Sabes que Sentinela? ¡Se me agotó la paciencia! ¡Es hora de darte tu merecido! ¡Y recuperar a todos mis amigos! ¡Pobere morir! ¡Máximo poder! ¿Qué? ¡Tu velocidad es impresionante! ¡Pero cómo voy a derrotarte! Te lo dije Conejo Tarde o temprano ibas a caer Eres un fracasado Siempre lo fuiste Y siempre lo serás ¡No! ¡Perdí otra vez! ¡Soy un inútil! ¡No! No solo perdiste la pelea Perderás la vida, Botboy Despídete de este mundo Porque jamás volverás ¿Ore no tuyoza o omoyshitta ka? ¡Sono mi omo'te omoyshire! ¡No! ¡No! ¡Ore no chikara no mae da wa mui mi da! Onaji chim no omae ga aite da ¡No! 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 ¡Bakai shin no leoiki! ¡Sore sura mo ore wa karete yukura! ¡Oke! ¡Sagatelo! ¡Ya fuere! ¡No te lo perdonare! ¡Aaaaaaahhh! ¡Pero ¡Que poder es hacer! ¡Aaaaaaaah! ¡No! ¡Aaaaah! ¡IBASTAAAAAA! Encárgate de ellos maestro Y yo iré por el Sakura ¡Ahhh! ¿Usted es el rey de la espalda? ¿Colose? ¡Es un trabajo de pobreza! Son Goku, ¡me olvide! ¡No hay maldita! ¡Los maestros! ¿Cómo diablos lleguen aquí? ¿Por qué estoy tirado en el piso? ¡Los maestros! 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 ¡Cuál es la norma? ¡Los maestros! 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 ¡Sacrisa de que hstopen dentro de la mentira! ¡ cream enция de que Nomune! ¡Los maestros! ¡Los maestros! ¡Argadimos aquí! ¡C Wrote! ¡Por sí con el treso! ¡Ay, ya te worry! ¡Parekia de que me quede! ¡Mendio la misma madre! Okay, eso se puede arreglar, Sentinela Última oportunidad, Sentinela ¿Saben qué? Váyanse al carajo ¡Sono mi o mo te o moi chileaa! Se está escapando No oscura. No hago el trago del dragón de batata ¡Sagatelo! ¡¿A veces en la época? ¡¿Y cuando te lleves tu fuego? ¡¿Pero que?! ¡¿¡Y cuando te lleves tu fuego? ¡Suscríbete al canal! 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 No me digas, entonces yo mismo acabaré con ustedes tres. Me parece tierno que ahora te hayas unido a este circo jinete. ¿Sabes qué? Elegiste el equipo perdedor. ¡Este Dio no es un gran maldito! ¡No es un 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 maldito! Ya los escuchaste, Mancura. Este será tu último día. Ah, y por cierto, si crees que esa supuesta inmortalidad nos va a detener, déjame decirte que te equivocas. Puedo dominar la mente de todos tus amigos fácilmente, que te hace pensar que no voy a dominar también la tuya, Dino. Para que eso pase, tendrás que debilitarme primero. Y déjame decirte que eso no pasará, porque el único que saldrá perdedor serás tú. Ya no perderé más tiempo contigo, ni con ninguno de ustedes. Se negaron a servirme. Ahora su destino será sufrir. Tienes mucha confianza, Sakura. Es verdad. Eres muy poderoso, controlas mente, pero ningún hombre solo puede ganar una guerra. ¡No ganar! ¡Dekin! 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 Prabipada ha dado una segunda oportunidad. Cierresena boca a Sakura y enfréntanos. No me diste la talla a laurea, Sendino. Ahora tus amiguitos, las chicas superpoderosos tendrán que ayudarte para vencerme. Siga burlándote, Sakura. Que quien ríe de último ríe mejor. Y estoy a punto de encontrar tu punto débil. Y una vez que lo haga morirás. Te vencí una vez, y también vencí al Sensei. ¿Qué les hace pensar que ahora podrán contra mí? ¡Son unos inútiles! ¡No hay gente que ven en la cabeza! Yo creo que lo cierto es... ¡Dio! ¡Suscríbete a todos los demás! ¡Toma, toma, toma! ¡Apartense de mi camino! ¡Primero voy a asesinar al jilete! ¡Porque la traición se paga con la muerte! ¡Voy por ti! ¡Gumento! ¡Achí va a vacete morau zó! ¡Maa maa! ¡Itadakutokuriko! ¡Konna mono ka! ¡Oi! ¡Doko o miteri! ¡Shibori Kasta! ¡Ucen la estrategia que quieran! ¡Son muy lentos! ¡No han podido darle un disparo a la cabeza! ¡Y eso que son tres! ¡Hinete, Sensei! ¡Este Sakura sabe cómo defenderse! ¡Hay que hacer una nueva estrategia! ¡Sensei, tú conmigo! ¡Hinete! ¡Éntrale por la espalda! ¡Vamos, vamos! ¿Creen que rodearme va a funcionar? ¡Ja, ja, ja! ¡Puedo usar mi onda esférica para cubrirme de cualquier ataque de ustedes y no lograrán darme! ¡Horra! ¡Starplashiro! ¡Utchino masu! ¡Horra! 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 ¡ ¿Qué? ¡Jama-da! ¡Yumi! ¡Van a visitar el máximo poder! ¡No! ¡Hacai! ¡Terminéxto! ¡¡¡¡Bareушки!! ¡Use maldita persona! ¡Qué no se convierte eso! ¡¡¡Streme!! ¡Yumi! ¡Los os va! ¡Los doblos! ¡S völlig! ¡Pero es imposible!! ¡Todos los poderes la absorbió! ¡Es inc creation! ¡Es formidable!!! ¡Sirugai! ¡The World! ¡The World! ¡Sirugai! ¡Si esos poderes me hubiesen dado, estaría muerto! ¡Ja, ja, ja! ¡Jawster no chino o kage da! ¡Hontou ni yoku na jime! ¡¿Pero de que rayos hablas?! ¡Sanezaaaa! ¡No ve! ¡Cono dio ni kaware! ¡Ja, ja, ja! ¿Dóodatta? ¡Gracias! ¡Ato ha自分 de kata o ckeru nda na! ¡Coi! ¡Cono dio no tame ni haatadake! ¡Saa! ¡Ya luna! ¡Ore va yaru to iittara! ¡Es una locura, jinete! ¡Vaga chito chikara no moto ni hile fsu ga ii zo! ¡Nieezu ni con dio ni chikazuite! ¡Ataquemoslo ahora que podemos! ¡Nieezu ni con dio ni chikazuite! ¡Kisama go toki ni! ¡Cusoo! ¡Nantaru koto da! ¡No por favor, jinete! ¡No lo haga! ¡Siavadaaaa! ¡No, jinete! ¡Se ha ido! ¿Dónde está? ¡El Sakura tampoco está! ¡Sacrificó su vida por nosotros, Sensei! ¡No lo entiendo! ¿Por qué hizo esto? ¡Pudimos haber hecho algo más! ¡Carajo! ¡Sensei! ¡Por lo menos el jinete logró que el Sakura muriera! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Ja, ja, ja! ¡Que parte de un ser inmortal lo entendiste! ¡Que! ¡No puede ser cierto! ¡Aaah! 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 ¡Si mal no recuerdo! ¡El Sensei y el jinete eran tus enemigos o no es así! ¡Resulta que ahora los extrañas! ¡Tú nunca entenderías lo que significa la hermandad! ¡Pero lo entiendo viniendo de una basura como tú! ¡Que si no me equivoco nunca has tenido familia! ¡Claro que la tuve! ¡Pero eso no es de tu incumbencia! ¡Ahora lo que realmente importa es poder acabar contigo! ¿Crees que porque eres tan poderoso y un ser inmortal no te podré derrotar? ¡Encontraré la forma! ¡Entonces te deseo buena suerte! ¡Porque una vez que me mates, si es que lo logras, regresaré una y otra y otra! ¡Oye tú, Sakura! ¿Qué? ¿Pero qué? ¿Si es que qué? ¡Dino! ¡Viné en cuanto pude! ¡Dime ahora, Dino! ¿Dónde está el Sensei? ¡El jinete! ¡Se supone que estaban pepepeando contra el Sakura, Dino! ¡Ah! ¡Esa basura insignificante del Sakura los eliminó! ¡Es demasiado poderoso, Bot Bunny! ¡Pero mírate! ¡Te veo transformado! ¡Sí! ¡Bueno! ¡Oh, sí! ¡Eh! ¡Tuve una cuestión y me transformé! ¡Eliminé al Sentinela y recuperamos a Connor! ¡Vaya! ¡Pero te ves bien! ¿De verdad recuperaron a Connor? ¡Me alegra mucho, Bot Bunny! ¡Por ahora, hay que encargarnos de esta porquería del Sakura! ¡Oigan, estúpidos! ¿Saben que estoy aquí, verdad? ¡Los estoy escuchando! ¿Será que el Sakura puede cerrar la boca? ¡Estamos hablando aquí! ¡Por favor, mi pala, respeta! ¡Ya te atiendo, ya te atiendo! ¡Como te decía, Bot Bunny! ¡Que bien te ves! ¡Es estúpido, Dino! ¡Oh, sí! ¿Qué tal sientes mi poder, Dino? ¡Tengo nuevas habilidades! ¡Tengo, no sé, una cosa como poderes de dioses y todo eso! ¡Espero que esas nuevas habilidades nos sirvan contra el Sakura! ¡De verdad te lo digo! ¡Es muy poderoso y difícil de vencer! ¡Además, es inmortal! ¡Pues dejará de serlo luego que nos enfrente, Dino! ¡Oh, sí! ¡Vamos a darle! ¡Oye tú, Sabandija! ¡Ahora sí te vamos a atender, Sakura! ¡Y vas a pagar por todo lo que hiciste, basura! ¡Veamos de qué es lo que estás hecho! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Dino! ¿Te fijaste de sus cachos? ¡Le pusieron los cuernos! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Qué insoportable es ese conejo! ¡Alias el Dino y su amigo el Conejo Estúpido! ¡Hasta aquí llegaron! ¡Te equivocas! ¡Hasta aquí llegaste tú, Sakura! ¡Ni tu inmortalidad y ni siquiera tus poderes podrán contra nosotros! ¡No seas estúpido! ¡Vencié al jinete y al sensei que son más poderosos que tú! ¡No seas ridículo, Dino! ¡La respuesta es sencilla, Sakura! ¡Ya conocías el poder del jinete! ¡Y también el sensei! ¡Son muy predecibles! ¡Pero aún tengo un as bajo la manga! ¡Y lo voy a usar contra ti! ¡Ja, ja, ja! ¿Y crees que te voy a creer esa gran mentira? ¡Si ya usaste todo tu poder, ahora no tienes nada más! ¡Oye, Sakura! ¿A dónde crees que vas? ¡Enfréntate conmigo! ¡Soy tu rival a batir! ¡No podrás darme ni un tiro a la cabeza! ¡Insolente presumido! ¡Al parecer, no te dijeron que soy el dios más poderoso! ¡¿El más poderoso?! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Mira cómo me río! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Bot Bunny, ya basta de juegos! ¡Con el Sakura no se juega! ¡Usa uno de tus poderes máximos que dijiste! ¡Úsalo, sí! ¡Úsalo para humillarte y demostrarte que nada puede derrotarme! ¡Ataca primero! ¡O es que tienes miedo! ¡Bot Bunny, ten cuidado! ¡Siento que va a ser su poder máximo! ¡Aléjate de él! ¡Dispárale de lejos! ¡Ten cuidado, Bot Bunny! ¡Retírate, retírate! ¡Ya basta! ¡Hakai! ¡Esto es impresionante! ¡Pensi, Bot Bunny! ¡Eh! ¿Pero qué? ¿Qué es esto? ¡Cuidado, Bot Bunny! ¡Vaya! ¡Debo admitir que estoy sorprendido! ¡No me esperaba tal magnitud de poder! ¡Pero a partir de ahora, se me agotó la paciencia, conejo! ¡No, Bot Bunny! ¡Ese Sakura no muere con nada! ¡Necesito que lo entretengas! ¡Voy a ser mi poder especial! ¡Entretenlo! ¡¿Pero de qué poder especial estás hablando?! ¡No hagas una locura, Dino! ¡Eso es lo que debía hacer desde un principio! ¡Amigos del inframundo y de todo el planeta de Garena! ¡Necesito que levanten sus manos y me den su energía! ¡El destino de la humanidad está en mis manos! ¡¿Pero qué rayos estás haciendo, Dino?! ¡Jamás había sentido tanta energía! ¡¿Pero ustedes de qué carajo están hablando?! ¡¿Qué?! ¿De lo que está haciendo alias el Dino?! ¡No te lo permitiré! ¡No! ¡Levanten sus manos y reunamos la Kenchirama! ¡A la mano! ¡A la mano! ¡A la mano! ¿Pero qué diablos? Es esa esfera de poder... ¡Impresionante! Por todas las almas que fueron destruidas por ti... ¡Yo te lo perdonaré! ¡No! ¿Pero qué es esto? ¡No! 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 ¡Ah! Jamás había sentido una energía tan impresionante. Creo que finalmente lo logré. Entiendo que ahora eres un ser inmortal, Sakura. Sé que no puedo asesinarte porque volverías a la vida. Ahora que tu poder está por el piso, aprovecharé para que el Hades y el Brujo te encierren en el inframundo. ¡Ah! ¡No lo creo! ¡Si quisiera me autodestruyo! No creo que seas tan estúpido como para quitarte la vida. Acéptalo, Sakura. Tuviste tu oportunidad y la perdiste. ¡Ahora te enviaré al inframundo! ¡Tú vendrás conmigo! ¡No! ¿Qué? ¿Bot Bunny? ¡No! ¿Pero qué carajos acaba de pasar? ¿Bot Bunny? ¿Bot Bunny? ¿Estás por allí? ¡Ah! ¡Se lo ha llevado! Debo avisarle al Maestro Sensei porque recuperaré de una u otra manera a Bot Bunny. Debo darme prisa antes que sea tarde. ¡Sakura! ¡Te has metido con la familia equivocada! ¡No te lo perdonaré! ¡No te lo perdonaré! ¡Maestro! 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 ¡Oh! ¡Vaya sorpresa! Veo que tiene todo bajo control. ¡Ja, ja, ja! ¡Ya meterme en un buen caso! ¡No! ¡No te lo perdonaré! ¡No te lo perdonaré! No hay nada, no hay nada. ¡Siccari shiro! ¿Soco ha? ¡Murria! ¡Ukete miro! ¡Dora! ¡Dora! ¿Dai nana Uchuu no hakaishin ka? ¡Koroshia! ¡Kitanay shioto da, Son Goku! Lo preocupante no es que él se haya ido, sino que se llevó a Bot Boni por alguna razón. Debe tener un propósito y quiero saber cuál es. Cuando tenía mi mente dominada, el único propósito era ser sin mortal. No se más digo. El poder de este nuevo Bot Boni es impresionante. Algo debe tener en mente el Sakura y debemos averiguar por qué es tan especial para él. Tú que eres un ciervo leal al bruco, ¿por qué no tratas de averiguarlo con él? ¡Oboete oko! ¡Zousa mo nai! ¡Ukete miro! ¡Mangeki kaisi da! ¡Koray! ¡Sarabada! ¡Mada huaran zo! ¡Skoshi wa aite ni naryo da na! Lo haré, pero quiero saber cómo es que Bot Boni pudo evolucionar de esa manera. Yo tampoco lo sé, Rompecráneos. Pero, ¿por qué de repente tienes tanto interés por su evolución? Solo me causa curiosidad cómo pudo volverse tan poderoso. ¡Sarabada! ¡Kakou tsukete aru! Kisama no negai wa kanaan. Honore no chikara no nasa o uurame. Creo que ya fue suficiente información, maestro. ¿O no, Rompecráneos? Sí, tranquilo, Dino. Con placer haber peleado a su lado. ¡Debo irme! Bueno, maestro. Creo que esta batalla la hemos ganado. Pero esta guerra aún no ha terminado. Debemos recuperar a Bot Boni y encontrar la manera de finalmente asesinar al Sakura de una vez por todas. Les juro que no descansaré hasta que el Sakura esté completamente desaparecido de la faz de Garena. Yo soy alias el Dino. Esto no se pudo poner mejor. Ya no solo seré inmortal. Ahora también con tu poder seré invencible. ¡No te saldrás con la tuya, Sakura de porquería! ¡Libérame! Como tú digas. ¡Ja, ja, ja! Nuestro propósito en esta tierra está casi completado. Ya soy un ser inmortal. Solo falta ser invencible. Y para eso, aparte de consumir todo el poder de Bot Boni, ustedes, mis queridos esclavos, deben conseguir algo para mí. Y una vez que lo consigan, reinaremos este y todos los mundos. ¡Ja, ja, ja! ¡Qué palabras tan conmovedoras, Sakura! ¡Ja, ja, ja! ¿Creíste que te ibas a salir con la tuya? ¡Eres un pedazo de ciergo! ¡Ja, ja, ja! Pero miren nada más. ¿Quién se digna a parecer? El rompecráneos. Miren cómo elimino esta basura. Aprenderá la lección de su vida. Rompecráneos. Me sorprende que tengas las agallas para venir aquí a morir. Sabes perfectamente que los muertos renacerán. Y además, he conseguido lo que quieres. ¿Tienes algo más que decirme, pedazo de basura? ¡Que se la creyeron toda, hermano! ¡Ja, ja, ja! Sabía que no me ibas a decepcionar. Por eso hice que te ganaras la confianza del brujo. Aún creí que eres su leal sirviente. Ahora te regresaré. Tu energía oscura. ¡Ja, ja, ja, ja! Sakura, acompáñame. Hay muchas cosas que debo preguntarte, rompecráneos. Y una de ellas es si finalmente lograste tener la ubicación. Hay dos posibles lugares en donde puede estar lo que buscas. Pero es información de la vida en privado. Entonces, vámonos, hermano. Aquí no hay tiempo que perder. ¡Ja, ja, ja! Todo lo que han construido caerá. ¡Ja, ja, ja! Destruiremos el inframundo para que nadie más regrese a la vida. ¡Vuestra nueva era finalmente estará completada! Alias el Dino, te juro que jamás volverás a ver la luz del día. Debo darme prisa. Alias el Dino debe saber lo que está a punto de pasar. Y también deben saber la verdad sobre el Sakura. Y que he encontrado finalmente el arma que lo asesinará. Y que he encontrado finalmente el arma que lo asesinará.